Yo creo que soy de las docentes más antiguas que está acá y no reconozco. ¿Lo hiciste por el cabello plateado o por qué mi problema? No, no, no solamente. Yo llevo 10 años con la universidad y veo solamente dos caras conocidas, así que... Ah, lo que pasa es que tienes que mover el equipo para que salga el paneo. Tú escoges la forma de panorámica, mi profe. Sí, ya. Y no, pero quería de todas maneras, Chamed, saludarlos a todos. Chamed y yo tenemos una relación de hace mucho tiempo, muy particular, muy particular. ¿Sí o no, Chamed? Profesores, ¿nos vamos a otro canal? Ya empezaban aquí. No, quería saludarlos y decirles, me alegra ver muchas caras nuevas para mí. Saber que estamos en muchas ciudades. Veo bastantes ciudades y eso lo hace mejor aún. Y cualquier cosa, con mucho gusto estoy aquí para colaborarles. De pronto yo soy la más veterana de todos, por lo que veo, pero no importa. Aquí estoy. Chamed, muchas gracias. Ahora sí, tu dirección completa. Los compañeros, si desean, en la parte superior derecha hay algo que dice View. Ahí le dan clic, abajito incluso de la X que cierra la ventana, ojo. Y ahí pueden escoger la categoría de ver galería. O ver simplemente quien esté hablando, pues en la parte superior aparecen todos y en la parte central aparece el que está en ese momento participando. Bueno, gracias, profe Gustavo. Efectivamente, profe María Fernanda, tenemos, bueno, voy a ir adelantándome cosas. Espero que esta reunión, que como es el Zoom gratuito, pues vamos a tener 40 minutos. Ahí paramos un momentico. De pronto podemos tomarnos, si a ustedes les parece, pues un par de minutos ahí de pausa activa. Pinto, oída al baño, lo que sea. Y continuamos con otra. La idea es que, o sea, que podamos abordar unos temas generales que nos interesan a todos. No, efectivamente no vamos a abordar todas las cosas que tendríamos que ver, pues porque se nos va aquí toda la mañana. No es la idea, obviamente. Sí abordar, digamos, unos, unos, en la presentación del curso, eventualmente, inicialmente, nuestro reconocimiento, pues como equipo. Algunos puntos generales en la, en el desarrollo, pues del curso en este periodo. Y ya, si les parece, a los profes nuevos, a los que llegan al curso, nos puede, ahí sí nos podríamos quedar un poco más de tiempo. Pero pues igual eso queda, ya pues ahí a la decisión voluntaria de cada uno, para pues abordar otras cosas, abordar otros, otros temas que puedan ser importantes. Entonces, dado que, pues estamos arrancando ya a mitad de la, ya casi por acabarse la primera actividad. Entonces, bueno, primero que todo, darle la bienvenida al curso. Estoy pues muy, muy, muy contento de que podamos encontrarnos. Somos un equipo bastante grande. Somos 31 profes trabajando en este equipo. Sí, de esos 31, 13 son profes que han estado en el curso y, por supuesto, pues en la universidad con mucho tiempo. Y otros, 18, creo que son los 19, pues que estamos llegando nuevos al curso. O sea, que ahí pues vamos a tener ese apoyo y ese padrinazgo y ese ejercicio, pues, de acompañamiento de unos y otros. Entonces, chévere que nos podamos reconocer aquí porque, pues, el chat de Skype, que va a ser nuestro primer escenario de comunicación urgente, ¿sí? Ese es como el espacio en donde nos conversamos, pues, los temas urgentes. Pues también ahí, por los canales internos, ya reconociéndonos, sabiéndonos quiénes tenemos más tiempo, más experiencia, pues también podemos de manera directa gestionar la comunicación y las necesidades que tengamos. Antes de iniciar, bueno, nosotros tenemos cuatro momentos que tenemos que presentar como informes, como red de curso, ¿sí? Este curso que es un curso electivo que está inscrito en la unidad socio-humanística. Hasta el periodo pasado, había pasado, digamos, había pertenecido al programa de comunicación por tres periodos. Estaban haciendo ahí unos ejercicios, pues, unas pruebas. Pero este periodo vuelve a la unidad socio-humanística, ¿sí? Eso quiere decir que compartimos con una serie de cursos que son transversales. Mi Chame, te están escribiendo por el WhatsApp. Ah, es que dejé de ver el cuadrito de quién está llegando. Darle ingreso a varios. Si le das acceso a Sonia. Sí, hay varios esperando para que les deje entrada. Aquí está el C-Waiting Room. Listo. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, estamos 18, a ver, ya Sonia, 19, me imagino. Llegando. Entonces, bueno, de las cosas que tenemos que hacer es que, pues, hay que presentar unos informes. Se llaman momentos, son cuatro momentos. Y, pues, esos momentos van con una información. Entonces, de manera, pues, muy democrática, vamos a hacer una rifa para que dos compañeros, de los que estamos presentes, nos encarguemos de la, pues, de levantar el acta, pues, y las, y la memoria escrita de este encuentro. Entonces, a ver, ya dejé de verlos. Ustedes están viendo bien la pantalla, ¿cierto? Listo. Sí. Entonces, a ver, yo, ¿cómo hacemos aquí? ¿Cómo establecemos un número o, no sé si, no sé si, si un par de colegas quieran ofrecerse así voluntariamente una? Perdón, ¿para qué me perdí? Para levantar la memoria, el acta de este encuentro, de este primer encuentro. Eh, la profesora. Eh, Chávez. ¿Quién me acompaña? Yo. Tu vieja conocía de 10 años. Ah. Sí, sí, yo puedo arrancar con Ana Mercedes. ¿La podemos hacer? Sí, no hay problema. ¿Tú nos pasas la grabación? Sí, aquí estoy. Sí, listo. Perfecto. Bueno. Listo. No olvides grabar. Gracias. Gracias. Eh, a María Fernanda, Mafe y Anita. Gracias, muchas gracias. Bueno. No vayas a olvidar grabar, Chame. Sí, aquí estoy. Estoy recording. Listo. Entonces, eh, inicialmente, esta es, eh, digamos, eh, quiero mostrarles una estructura del curso. Esto fue para el 16-1. Creo que este periodo también tenemos estas características, ¿sí? Estudiantes de generación E, aspirantes a generación E, bueno, estudiantes en situación de discapacidad, ¿sí? Tenemos estudiantes de primera matrícula, de segunda y estudiantes de más de tres matrículas. Digamos, en el desarrollo vamos a ir entendiendo por qué son importantes estos datos para nosotros. Estudiantes de psicología en ese periodo que tuvimos más o menos dos mil, del total de los, no tengo el número completo, no lo puse, pero bueno, el total de los dos mil cuatrocientos que habían, mil novecientos treinta y cuatro eran de psicología. Y, bueno, ahí pueden ver los otros números. Entonces, este, esto que les estoy mostrando es una constante para los periodos, eh, largos, sobre todo con, con el tema de generación E, que se presenta en el periodo 16-1 y en el 16-4. Pues estamos en este periodo 16-4. Eh, aquí, pues, digamos que esto nos va empezando a dar una, una, un perfil de la, de lo que es, de quienes son nuestros estudiantes, ¿sí? Y, importante, pues, en el momento de establecer la comunicación con ellos y, pues, el discurso que, que, pues, vamos a manejar en ese encuentro, eh, académico y pedagógico, ¿sí? Y, tenemos, pues, por lo menos hasta ahora, hasta ahora, pues, como constante, un número muy grande aquí con los estudiantes de psicología. Bueno, les cuento, el curso está arrancando con las, eh, digamos, está arrancando, pasó por acreditación. Entonces, estamos arrancando con, el, eh, con actividades nuevas, ¿sí? Eh, está arrancando, pues, en un rediseño. Este, este rediseño se basó en, pues, un ejercicio de revisión y diagnóstico que hicimos con, con los compañeros en los periodos pasados. Les presento esto, eh, son los dos puntos, el de debilidades y tensiones y las fortalezas y oportunidades. Porque, en todo caso, pues, esta información, pues, nos va a poner un poco en contexto de en qué viene, en qué venía el curso. Y, eh, para una revisión al final del periodo, ¿cierto? De los propósitos con los que se hizo el rediseño, eh, poder, eh, revisar y establecer qué se logró, qué no se logró, eh, qué hay que ajustar. Y, bueno, en fin, empezarle a dar en esta nueva etapa del curso, eh, digamos, como, como a consolidarlo dentro de lo que, pues, es el, el propósito que surge de la revisión de estos, de estos elementos. Eh, entonces, como les decía, tenemos, eh, estudiantes de primera matrícula y estudiantes antiguos. Esto implica un, un reto, aquí, pues, aparece como debilidades, pero implica, es un reto muy grande, porque necesitamos tener un equilibrio en el curso y en la manera de, de gestionarlo con ellos entre, eh, eh, digamos, que, que no aburramos a los que son antiguos y ya tienen una experiencia, pues, en el ejercicio de, eh, de, pues, de habitar y de, y de trabajar académicamente en el ciberespacio, pero que tampoco reventemos a quienes están entrando, ¿sí? Que, eh, pues, va, más, más adelante vamos a ver algunas, eh, algunas características de los estudiantes, pero ahí vamos adelantando. Eh, pues, tenemos muchísimos estudiantes, nuevos estudiantes, que tienen, eh, digamos, un, una experiencia muy, muy, eh, corta, muy pequeña, en, eh, digamos, en estos ámbitos digitales, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos a tener que, eh, tener, pues, un olfato muy, muy, eh, certero para saber con quiénes estamos tratando y poderlos llevar en ese, llevarlos, pues, en, en, en el proceso académico sin que, sin que, sin que, pues, se revienten, deserten, se desanimen, eh, terminen estresados, ¿no? Realizando las, las actividades. Permítame un segundo, yo voy mirando que se me pierde el cuadrito. Ahora, aprovechando la intervención, eh, en Sky hay varios mensajes de profes que, que están pidiendo ingresar, no sé si ya ingresaron. Ya tenía que haber ingresado, pero es que se me desaparece el cuadrito, madre. Y no, y no me sale. Miren, tienen opciones y ahí buscas y le estás a aceptar. Hola, profesoría, qué bueno escucharte. No, soy Sandra. Sandra, ah, bueno. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Ok, ok, que se me hicieron, a ver. ¿Por qué no me aparece el... No, yo creo que ya entraron. Yo creo que ya entraron. Vamos a preguntar aquí en nuestro... ¿Losaki? 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 ¿Losaki todavía no ha ingresado? No, yo a ella le di ingreso hace rato. Es que ellos deben entrar por sí solos con el ID que tú les diste porque ellos no necesitan que tú les des aceptar. Chamed, nos avisan que quedan cinco minutos y me parece buenísima la estrategia de la profesora Mariluz, que puso la foto para que todo el mundo la viera. Ah, bueno. ¿Nos quedan cinco minutos? No. A mí me salió aquí que faltan cinco minutos para la reunión. Ah, me salió que se hizo un upgrade por parte del host y que ahora se limitaba. Se actualizó y nos dieron más tiempo. Ah, sí, porque hasta ahora llevamos 25 minutos. Bueno. ¿Esa es la primera vez que tú utilizas Zoom? De esta manera, sí, pero es que mira que se me perdió el cociato para darle ingreso a la gente, a los compañeros y no me aparece por ningún lado. Abajo, mira el botón de participante. El profe Chamed tiene como cinco pantallas, es por eso. Profe Chamed, sabes también, buenos días a todos compañeros. Profe Chamed, también puedes compartir privilegios y hacer a alguien co-anfitrión y te ayudamos con el... Chévere, buenísimo. Te ayudamos... Sí. A nuestras dos escribanas del día de hoy. Si quieres, me das a mí y yo te pongo Chamed, te colaboro. Sí, también, pero estoy viendo... A ver, bueno, listo, entonces, a ver, ¿dónde estás? No, 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 se me perdió aquí todo, entré en pánico escénico. Gustavo, ya te encontré aquí, a ver. Mute, ta ta ta, rename, debería... No, no, no aparece. ¿En dónde? ¿Qué pasó aquí? Es que no me aparecen las opciones. Ya, a ver si es aquí. O sea, estos son los casos que vamos a conseguir con los chicos. Tú estás haciendo un simulacro, ¿cierto? Para que tengamos paciencia y vayamos viendo todas las cosas. Tal cual, tal cual. Gusto, está perro. Quiero que ustedes entren en ese... Ese está buenísimo. En la experiencia. O sea, estamos así aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Es que aquí tienes a un estudiante desesperado. Estás poniendo en práctica las palabras de la profesora María Fernanda. Para que lleguemos a... Para que ese plateado empiece ya a relucir en nuestras cabelleras. Porque en la tuya. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, sí, sí, sí! Ok. Pero no encuentro la... No encuentro dónde darte la opción de... More. Ok. Make host. Listo. Yes. Of course. Listo. Ya. Eres tu host. Eres un host. ¿Listo? ¿Me confirmas que eres un host? Sí, María Fernanda. ¿Qué pasó, Gustavo, con tu bebé? ¡Ay, nos acabamos de despertar! Les presento. Este es el amor de la vida de este joven. Gabriel, saluda. ¡Ay! Hola, Gabriel. Buenos días. ¿Cómo estás? ¡Ay, chico hermoso! Bueno, listo. Ya he confirmado que tienes el host, el anfitrión. Sí, ya estoy hosteado. Estoy caliente. Ah, perdón. Ya estoy hosteado. Bueno, eso sí quedó claro hace un momento. No hay problema. Todo bien. Listo. Continúo otra vez, entonces. Ya están viendo la pantalla. A ver qué es ahora aquí. Ah, pero ahora me tienes que dar a mí, querido host, me tienes que dar el privilegio de compartir pantalla. Bueno, ¿y ahora? Aparentemente ya debes tenerlo, Shamed. Listo. Ahora sí. Bueno. Tienes la palabra, Alá. Gracias, querido host. Bueno, entonces, les decía, tenemos unas debilidades. Yo les voy a... Pues quedan con la grabación, pero además quedan con este documento como para revisarlo. Tenemos ahí, pues, el tema de las herramientas digitales, pues, profundizar en el uso en contextos sociales. También, pues, el tema de profundizar en la circultura como campo de estudio. Tensiones que se generaron. Miren que estamos, pues, precisamente experimentando, y esto viene de antes. Es un tema institucional definitivamente muy complejo. Pero, miren, es el tema de que nos encontramos a hablar del curso, a revisar el curso, ya después de haber iniciado. ¿Cierto? Entonces, pues, esto generalmente es un tema de tensión. Tenemos dispersión de los estudiantes. Falta de interacción en el trabajo colaborativo. Esto es algo que, pues, en el foro colaborativo, en el foro de interacción, pues, es un lugar en donde tenemos que decidir muchísimo para que, pues, ellos generen realmente un diálogo importante de saberes y experiencias ahí. Y, bueno, las limitaciones en las competencias digitales. Y aquí, pues, ustedes se van a dar cuenta que viene un poco hacia el final la, lo que es la meta, pues, que buscamos con el curso en este nuevo, digamos, en este rediseño. Tenemos como fortalezas, bueno, aquí la modalidad institucional, que, pues, puntualmente es la virtual, ¿cierto? El tema de ser un curso que permite el interdisciplinario, la alfabetización digital. Tenemos, pues, que viene como parte fundamental de la estructura anterior del curso, el tema de trabajar la identidad digital. Y, pues, en este sentido y proyectándolo como fortaleza, pues, el tema de fortalecer o de trabajar esta identidad cultural, una vista, ¿cierto? Que para nosotros, y sobre todo, pues, a los profes que llegan nuevos a la universidad, pues, es el tema solidario, ¿no? Un elemento fuertísimo de nuestra identidad como una distancia es la solidaridad. Y ustedes se van a dar cuenta, pues, que ese elemento, ese concepto, pues, tiene una, tiene mucha fuerza en el curso. Bueno, el reto que hay de utilizar plataformas y aplicaciones digitales novedosas, sobre todo esto para los quienes están llegando, los estudiantes que están enfrentándose a esta modalidad académica y, pues, ingresando a la universidad, esto, pues, es la fortaleza que tiene el curso, pues, es muy importante, sobre todo, pues, para proyectarlos en el desarrollo de los demás cursos que van, pues, que ellos van a ir viendo. Tenemos como oportunidades, bueno, el fortalecimiento, como decía, competencias digitales, el tema de la ciudadanía participativa, utilizar el celular como herramienta, esto aquí, pues, a la fuerza nos ha llevado y los profes con los que hemos estado, e incluso quienes han estado en otros cursos como competencias, pues, se han dado cuenta que esto, pues, cada vez es más fuerte, ¿no? Tenemos que enfrentarnos a esta situación de encontrar estudiantes que efectivamente desarrollan su ejercicio académico a través del celular. Es la posibilidad que tiene y, pues, de alguna manera eso nos lleva a nosotros también a, pues, a tener que buscar la forma de trabajar con la construcción, ¿no? Bueno, el hecho de la convergencia que hay con los otros cursos de primera matrícula como competencias comunicativas, herramientas digitales, aquí, pues, hay un énfasis chérebre para trabajar con ellos de decirles, miren, ustedes están, están viendo cosas en estos cursos que les pueden servir para este curso, para desarrollar este curso, y de manera inversa. De esto hay, pues, precisamente una articulación en los cursos IBC, que son, pues, cursos básicos comunes. Listo. Entonces, como está propuesto, si ustedes se dan cuenta, de ahí se desprende esto, ¿sí? Fortalecer las destrezas digitales y habilidades comunicativas. Tenemos estos del curso como propósitos de formación puntuales que se van a reflejar en el, en, en, en los resultados de aprendizaje, pues, tenemos el trabajo sobre los saberes y experiencias. Muy importante hacerle ver al estudiante que, que, pues, que él tiene un conocimiento y tiene una experiencia, así sea muy pequeña, que debe traerla, ¿sí? Y debe potenciarla y este curso le debe permitir eso. Entonces, en ese sentido, pues, nuestro objetivo es llegar a esto, ¿sí? A tener un desarrollo claro de competencias digitales para que eso también sea, de manera muy consciente en el estudiante, un elemento que le permita concebirse, pues, como, o concebir la cibercultura, ¿cierto? Como, como un escenario, un campo muy importante para su proyección profesional. Como les decía, pues, la participación solidaria también es, es un propósito de formación en este curso, ¿sí? Que, digamos, abarca, abarca, pues, la misionalidad de lo que, o, digamos, está en relación con la misionalidad de la universidad. Los resultados de aprendizaje que, pues, vamos a ir desarrollando en los cinco momentos, de nuevo, es el reconocimiento del contexto del estudiante, ¿sí? Y esas dimensiones de la cultura. Esta es nuestra introducción en el curso a la cibercultura, ¿sí? Y cómo reconocemos estas dimensiones de la cultura en nuestra vida cotidiana y cómo las identificamos en el escenario internet, en el escenario virtual. Y ahí también, pues, hacer esa relación con los usos de los entornos virtuales, la cotidianidad nuestra. Pues, definitivamente tenemos que lograr que el estudiante comprenda, pues, que está inmerso en la cibercultura, ¿cierto? Que está inmerso, que está, todo el tiempo está desarrollando, está en contacto, está interactuando y que eso, esa experiencia, ese conocimiento, tiene que potenciarlo y hacer que sirva para este proceso académico. Un poco ya en esa idea, pues, traemos este concepto de inteligencia colectiva y de producción de conocimientos en comunidades virtuales, ¿sí? Para llegar al final a hacer un análisis de lo que en este ejercicio que hemos desarrollado se concibe ya como competencias digitales y decirle al estudiante al final, bueno, mire, sí, vinimos haciendo estos ejercicios, trabajamos estos elementos conceptuales, estos elementos prácticos, y esto, ahora tiene usted que reconocer todo eso que usted hizo y con lo que viene también, mírelo aquí, en las competencias digitales. Entonces, que el estudiante, pues, al final quede con esa certeza de que efectivamente conoció, vio, desarrolló, fortaleció sus competencias digitales y que, pues, esto es fundamental, pues, en la interacción y en la cibercultura en el mundo hoy. Digamos, de esa reflexión sobre la cibercultura y sobre, pues, el curso y el desarrollo que te ha traído, pues, mi apuesta fue en el rediseño este, ¿sí? Trabajar, digamos, que esto fuera un elemento con el cual el estudiante al final se quedara, ¿sí? Por supuesto, les estoy presentando este, pues, este desarrollo. La idea es que hacia el final, como les decía, al principio, hacia el final de este periodo, pues, todo esto lo podamos poner en perspectiva, lo podamos conversar, revisar y fortalecer lo que haya que fortalecer y, bueno, trabajarlo para hacer todavía más fuerte y más robusto el curso. Ya les digo por qué. Bueno, conceptos que vamos a estar trabajando en el curso, aquí ustedes los podrán revisar con calma. Ya, pues, de todo esto hemos hablado, pero, pues, por ejemplo, el tema del hipertexto, la multimedia, la narrativa transmedia, ¿cierto? El tema de la cultura participativa, importantísimo, pues, como un propósito que está ahí presente, sí, está latente en el curso y que, pues, finalmente dentro de la corresponsabilidad social y teniendo en cuenta, pues, también la situación actual que estamos viviendo, pues, el curso también y nuestro ejercicio pedagógico debe llevar a que esto, pues, a que esto sea visible y, digamos, el estudiante lo aterriza en el mismo curso. Bueno, les decía que tenemos estudiantes de diversos periodos académicos, aquí, pues, el gran reto, ¿cierto?, para poder manejar el discurso y el encuentro y la comunicación con ellos. Tenemos, bueno, ya decíamos, estudiantes nuevos en el uso de plataforma, estudiantes que se matriculan en cada periodo, pero no en el curso. Bueno, esto es algo ahí complejo dentro de la dinámica de matrículas y de deserciones. Ustedes van a ver en otros números más adelante, porque, pues, en general se mantiene un número de deserción, un estándar de deserción entre el 8 y el 10 por ciento. Ojalá pudiésemos, pues, en la gestión del curso con las estrategias de acompañamiento, de seguimiento de acompañamiento, bajar, pues, esos porcentajes, pero, bueno, están ahí. Vamos a ver, todavía el centralizador no refleja, pero se supone que este periodo, pues, tenemos a estos estudiantes. Bueno, tenemos estudiantes sin conectividad o con mala conectividad. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta en el proceso. Otros sin acceso, pues, a equipos y muchos, pues, que trabajan desde el celular. Y se cuela aquí uno, una característica que, pues, es evidente en todos los cursos, no era muy constante. Y es el hecho de que, pues, hay una lectura muy rápida o no hay lectura de las guías y documentos. Entonces, por ejemplo, pues, para nosotros que estamos trabajando con estudiantes de primer periodo, de primera matrícula, aquí encuentro que, pues, hay una oportunidad pedagógica, porque, pues, muchas veces este tema de no lectura, pues, tiene varias razones, ¿no? Y esas razones, pues, son importantes ponerlas o tenerlas claras, teniendo en cuenta que, pues, hay muchos estudiantes que no tienen confianza en sí mismos, ¿sí? No, siempre tienen que estar, bueno, vienen con la costumbre de estar preguntando, pues, qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. O muchos otros, pues, simplemente todavía no tienen, pues, esa capacidad de tomar decisiones con los elementos que se le plantean, bueno, etcétera. Y hay un montón de cosas que hay que entrar a revisar que hacen que esto no pase. O sea, no solamente tirarlo al extremo o reducirlo a que es la pereza de los estudiantes, ¿sí? Esa es la desidia de los estudiantes, que efectivamente puede que haya uno que otro, pero en general lo que he encontrado es que detrás de esto, pues, hay otros, hay otras condiciones que son importantes encontrarlas y que, pues, para nosotros son oportunidad de encuentro pedagógico. Perdónenme, perdónenme un segundo, yo miro si hay alguien de nosotros. No, pidiendo entrada, no por aquí. Y no por aquí, listo. Bueno, no hay 40, pareciera que esto se fuera, bueno, 25, nos dieron 25 minutos más. Listo, entonces, todo esto que les he presentado en el desarrollo y en diferentes conversaciones con colegas que han pasado por el curso, pues, me han llevado a plantear un objetivo que es concebir esta materia que es selectiva, ¿cierto? Y que, pues, la ven algunos programas de, o bueno, todos los programas de la escuela y algunos programas de otras escuelas, pues, como meta, ¿cierto? Quisiera que pudiésemos revisar y que pudiésemos proponerle a la escuela, no sé si al final de este año, pues, como cierre o si antes, pero proponer a la escuela que se revise este curso para que pase de ser una lectiva a ser obligatoria, ¿sí? Y obligatoria a otras escuelas. Considero yo, ¿cierto? Podría estar equivocado y ahí escucho también la voz de la experiencia de los colegas que tengan tiempo, mucho más tiempo, que tienen, pues, en la universidad, mucho más tiempo, pues, considero que esta podría ser, este podría ser un buen escenario, una buena propuesta para el curso, ¿sí? De manera que, pues, ya hablándole en términos, incluso, pues, prácticos para nosotros mismos, pues, este curso fuera una oportunidad o siguiera continuar haciendo una oportunidad de trabajo para nosotros, ¿cierto? Pues, porque al abrirse a ser obligatoria, pues, tendría todavía una, o tendría que abarcar, pues, todavía un grueso de estudiantes mucho más grande. Entonces, bueno, ahí les comparto ese, como esa proyección, ¿sí? Espero, pues, que con el desarrollo del curso, con, digamos, la mejora que se ha venido dando en los indicadores frente a otros, frente a otros años. Y, bueno, hay una serie de elementos, pues, como pudiésemos lograr esto. Y llegamos, pues, aquí a un momento chévere, que es, pues, se supone que debía hacerlo, pues, al principio, pero, pues, lo hacemos aquí también como para darnos un breakcito y es reconocernos quienes estamos aquí, ¿sí? ¿Quiénes somos este grupo? Entonces, en este cuadro ustedes van a encontrar quienes tienen asterisco, son los profes que ya han estado en el curso antes. Y quienes están en rojo son los profes con los que todavía no he podido entrar en contacto, no tengo los datos, no tengo los correos. De manera que también si ustedes reconocen o conocen a uno de estos profes, por favor, pues, para que los contacten y nos contacten, ¿sí? ¿Qué pasa? Como hasta ahora, como aún en este momento seguimos en matrículas y aún se siguen dando resoluciones, pues, no todos han llegado, bueno, hay toda una serie de condiciones con la llegada, pues, desde todos los actores, tanto estudiantes como docentes. Entonces, pues, nada, aprovechemos entonces estos, esta sección o esta parte para conversarnos y conocernos, presentarnos, ¿sí? Presentarnos todos quienes estamos por lo menos hoy aquí presentes. Entonces, ah, bueno, antes de eso, pues, quería darle un saludo muy especial al profe Jefferson, quien es el, pues, quien acompaña en este trabajo, en la dirección de este curso, en los otros periodos. El profe Jefferson, pues, viene de dirigir el 16.2, seguramente va a estar en 16.6, eso, pues, también depende de la manera como manejan aquí, con seguir manejando, pues, los temas de asignaciones. Entonces, pues, un saludo, profe Jefferson, para ti. Y, bueno, para todos los que estamos nuevos y antiguos, y cedo la palabra entonces para que, de manera muy rápida, nos vamos presentando. Chamed, ¿podrías dejar de compartir pantalla para que salga todo el menú, la parrilla de personas? Eso, gracias. Ah, claro, es lo que está buscando. Gracias, asesor Host. Adelante. No sé, profe Jefferson, si quieres arrancar tú con la presentación. Gracias, profe Chamed. Compañeros, muy buenos días. Mi nombre es Jefferson Jiménez, yo soy licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias de la Educación, y actualmente estoy como líder local acá en el Seat Florencia, Jaquetá, en el sur de Colombia. Un saludo muy especial a todos ustedes. Como le decía el profe Chamed, hemos estado, pues, en congruencia en el trabajo articulado en el curso. Hemos tratado de oxigenar un poco ciertas actividades, pero fortalecer otras, volverlas más consistentes en el ejercicio académico. Sabemos y reconocemos todas las vicisitudes que tienen los estudiantes en este momento que afrontan nuestro país. tenemos estudiantes pues con todas las dificultades, el manejo, como le decía el profe Chamed, el manejo del celular, pero también tenemos muchos estudiantes de las fuerzas militares, muchos estudiantes del INPEC, de la policía, que también están realizando un trabajo arduo en horarios muy extensos de trabajo, y que de una u otra forma también debemos mirar. Tenemos muchos profesionales en el área de la salud, entonces, pues es como estar muy atentos con ellos. Bueno, estamos en la dinámica de poder aportar en el ejercicio del curso, mejorar cada día más, como lo decíamos con el profe Chamed, el tema de retención, de permanencia para algunos, para otros retención, y bueno, cualquier cosa que desde la zona sur se les pueda colaborar, con mucho gusto, creo que por aquí nos han traído a varios que veníamos en el periodo alterno de 16-6, ¿sí? Nos han unido en esta gran familia, y no sé, pero me atrevo a decir que estamos los que somos y somos los que estamos. Estamos un grupo muy compacto, personas que con unos currículos muy, muy importantes, creo que siempre que uno se conecta a reuniones nacionales, pues siempre lideran esos espacios, y sabemos que vamos a hacer un trabajo muy importante, profe Chamed, desde, vuelvo y lo digo, desde la zona sur, estamos a sus órdenes en el ejercicio académico, en lo que se puede aportar, contribuir, pues ahí es 30. Muchas gracias. Gracias, profe Chamed. Cecilia, ¿vas a hablar? Bueno, sí. Sí, dale. Buenos días, compañeros, como ya lo dijo el profe Chamed, mi nombre es Cecilia Prestán, pertenezco al SEA del distrito de Turbo, Antioquia. la verdad que para mí sería mi primera experiencia con el curso, estoy bastante ansiosa, con ganas de aprender mucho, sobre todo porque es un escenario que como se viene diciendo, lo tenemos a la mano cada día, pero muchas veces desconocemos muchos procesos y muchas situaciones de trasfondo que suceden a través de la cibercultura. Entonces, en este ejercicio con toda la disposición, con toda la energía, con muchas ganas de compartir experiencias y que pueda aprender mucho de cada uno de ustedes los que tienen más tiempo en el área y acá pues como una amiga más, en cualquier momento tendremos la oportunidad de poder sentarnos y compartir un café. Muchas gracias. Vale, gracias Tofi. Profe Carlos Valencia. Profe Chámez, muy buenos días, muy buenos días para todos, compañeras, compañeras. Primero, pues muy contento de estar en este maravilloso equipo, nuevamente me vinculo con ustedes en este periodo y yo le decía al Profe Chámez que muy contento cuando me dieron la designación para apoyar como tutor el curso. Primero, porque me encanta el tema de la cibercultura, va muy de la mano con mi perfil profesional. Yo soy profesor del SEAD Palmira, estoy vinculado 20 horas, tengo algunos cursos en la maestría en comunicación y apoyo dos cursos en este momento en pregrado. También un servidor más, un amigo más, espero aprender muchísimo. Como dice la profe, ojalá volvamos a reencontrarnos para tomarnos un café. Fabuloso, gracias profe. Profe Edwin tenía la mano levantada, no había visto y nuestro host no lo dio cuenta. Muy buenos días, mi nombre es Edwin Gómez Espinoza, soy comunicador social, especialista en evaluación ambiental de proyectos, pertenezco al SECAD Vitalito Zona Sur y bueno, es la primera vez que tengo este curso de cibercultura con muchas expectativas. Estuve leyendo un poco acerca de este curso y realmente tengo expectativas muy grandes respecto a esto. Curiosamente, hace un instante cuando empezaba la reunión mi esposa también es docente en la UNAD y estábamos escuchando la reunión y le decía bueno, finalmente cibercultura desde que el estudiante ingresa a la UNAD prácticamente ya está en la cibercultura porque básicamente nosotros como un mega universidad en la virtualidad hace parte de este gran mundo de la cibercultura y considero que independientemente de la materia todos somos cibercultura. Muchísimas gracias. Así es, gracias profe Edwin. Gusto conocerte. Bienvenido. Pues aquí envía su invitación. Perlen o profe Jorge, profe Edlen y nos vamos ahí. Buenos días profesor Chamed y buenos días compañeros. ¿Cómo están? Bueno. Yo soy Jorge yo soy Jorge Hernán Jaramillo Guzmán de la ciudad de la eterna primavera de Medellín cordialmente invitados ahora para diciembre. Soy comunicador social con énfasis comunitario y especialista en educación cultiva y política y candidato a la maestría en educación intercultural orgullosamente unadista. Vengo de acompañar en la UNAD algunos cursos de competencias comunicativas una pasión también maravillosa y me fascina la noche compartida con el profesor Chamed la investigación pero ahí en comunidades indígenas afrodescendientes campesinas donde realmente uno se encuentra cuando uno está allí en el campo que la digitalidad llega a todos los rincones de Colombia y como decíamos ahorita en la presentación del curso también que hasta estas comunidades tienen mejores tecnologías o mejores aparatos al menos que nosotros mismos y como ellos aprovechan esto para comunicarse es un gusto compartir con ustedes seguir siendo parte de la familia unadista un fuerte apretón de mano izquierda la mano más cercana al corazón de los scouts muy bien gracias profe jorge profe len muy buenos días profe chamet muy buenos días compañeros me confirman que me escuchan muy bien sí probé claro listo perfecto gracias mi nombre es Ayrlen María Durán Acosta yo soy filósofa magíster en comunicación fungo como decana zonal de la escuela en la zona caribe a la orden para todo lo que necesiten estoy desde el secate puerto colombia en el atlántico los retos para este periodo es mi cuarta vez en el curso los retos para este periodo es mejorar la convocatoria el desarrollo la asistencia y la evaluación de los bilernis de cibercultura en la zona y en todo el territorio nacional y también pues apuntándole a que estas estrategias efectivamente mejoren el rendimiento académico buscando la forma de poderlo medir en tiempo real para saber cómo está impactando el bilernis el rendimiento académico de los estudiantes y bueno con muchas ganas de que este periodo conformemos un mayor número de cipas también en este curso saludos a todos y a la orden desde zona caribe gracias profe bienvenida otra vez que bueno el host habla host curiosamente desde que tengo la credencial de host no puedo levantar la mano buenos días para todos yo soy gustavo reyes como algunos se dieron cuenta cucuteño de nacimiento pero ya capitalino de corazón bien bien anita vamos vamos el poder es nuestro pues con estudios en filosofía y literatura hago parte de la UNAD desde el presente año ingresé con el curso de cibercultura adaptándome aprendiendo en un momento crucial de mi propia existencia pues tengo ya la compañía de mi hijo también amante de aprender de conocer a sus servicios para todos en la medida de las posibilidades pues se tratará de colaborar así como ahorita le colaboro a Shamed y no bienvenidos todos un placer conocerlos rico verlos también gracias profe gustavo profe angélica bienvenida buenos días un gusto saludarte saludar a los compañeros de curso de la red de curso igualmente al profe jefferson con quien estuvimos en red en el 16-2 mi nombre es Angélica Morales soy comunicadora egresada de la UNAD magíster en educación y desarrollo humano y hasta 2018 pues hice parte de los docentes de la cadena de formación en comunicación social tanto a nivel de grado como de posgrado en la maestría hubo un cambio en mi vida a partir de un cambio laboral hago parte ahora de la de la corporación autónoma regional de cundinamarca se me ha dado la oportunidad de regresar como hora cátedra a la UNAD estoy muy feliz por ello por volver a la docencia y ojalá muy pronto también a la práctica investigativa estoy en este momento como docente hora cátedra de la UDR Mariquita zona sur volví a casa volví a mi cuna a mi origen una vista en la zona sur y en la UDR Mariquita y pues actualmente hago parte en este periodo académico 16-4 de la red de curso de cibercultura y también de competencias comunicativas el que lidera la profesora media me complace mucho pues estar de vuelta con todos ustedes con muchos de los colegas con los que antes pues estaba interactuando compartiendo y aprendiendo mucho y espero pues que sigamos en esa dinámica de interacción y aprendizaje todos lindo día para todos gracias lindo día para ti profe Mariluz te veamos ahí también con tu con tu angelita si buenos días compañeros como están si ella cuando estamos en reunión le gusta saludar a mis compañeros también cuando estamos en la escuela también buenos días para todos y yo pertenezco al SECAP de Zipaquirá en la zona centro es la segunda vez en este curso y como se lo decía al profe Chamed ayer que charlamos también muy feliz de estar nuevamente y acompañarlos ya como él decía con la nueva reestructuración del curso porque cambió bastante a diferencia del que tuvimos el periodo pasado pero muy muy contenta de estar nuevamente con ustedes yo soy filósofa y en el momento estoy terminando mi especialización en educación superior a distancia con la UNAT entonces cualquier cosa con mucho gusto presta a servirles y a colaborarnos en el transcurso de todo el periodo bien gracias profe hola ¿cómo te llamas? Emily Emily precioso ese nombre hola Emily ¿cómo estás? hola nena uy pero es una fotocopia de la mamá impresionante no se la bendiga gracias profe Juan Carlos bueno muy buenos días para todos mi nombre es Juan Carlos Oviedo soy comunicador social y periodista pues tengo especialización en TIC aplicadas a la educación y en comunicación audiovisual y pues actualmente estoy terminando la maestría también en este cuento de las TIC soy de Girardot y pertenezco a la ciudad de Girardot en ese momento calor como les decía hace un momento aparte del calor está caliente la situación por acá también con esto del COVID entonces pues entenderán imagínense estar encerrados con 40 grados encima nada es mi segunda oportunidad digámoslo así pero muy chévere estar aquí en Cibercultura con el profe Chamed a quien le agradezco porque pues igual el apoyo tanto de él como de los demás compañeros el semestre pasado el periodo pasado fue muy gratificante nada experiencia en docencia ya más o menos ocho años estuve trabajando con Uniminuto igual que el profe Chamed también músico de corazón y como los otros profes por ahí andan rodando mis dos enanos entonces pues contento de estar con ustedes gracias listo gracias profesandra buenos días para todos y todas como están bueno mi nombre es Sandra Castellblanco Niño comunicadora social institucional bogotana regresar a la Universidad Inca de Colombia bueno ya como docente en la UNAD llevo cuatro años de experiencia y he sido también docente en la Universidad Pamplona entre otros muchos más trabajos que he tenido en la parte institucional con la ONU y con bienestar familiar les cuento que ah el periodo pasado me tocó hacer el acompañamiento a los biliernes zonales me tocó toda la zona orinonquia soy acá en el centro de San José y pues se hizo un acompañamiento y me tuvo tuve que hacer los ayer de Cibercultura precisamente y no muy chévere muy interesante pues ya había hecho el curso de tantos cursos que se hacen en la Universidad hice el curso de las TICS como herramientas en escenarios inclusivos perfecto mejor no puedo haber sido para poder portar ese curso que más les cuento nada pues yo vine en tierra a mi Bogotá hermosa a construir el país estoy trabajando acá ya hace un tiempito largo porque las facilidades laborales acá ahorita ya no son tan fáciles pero antes si era muy fácil entonces yo quería ejercer mi carrera y me vine para acá y yo desde que me gradué en la universidad he ejercido todo el tiempo y nada pues un gusto conocerlos me encanta que la mayoría sean filósofos comunicadores dicen que somos los locos de las carreras somos los más puertos de todo gracias gracias profesor Sandra profe Rodrigo bienvenido muy buenos días para todos ¿cómo están? mi nombre es Rodolfo Cárdenas soy comunicador social tengo varias certificaciones en temas de TIC y experiencia laboral también manejando equipos de trabajo con todo lo que son las tecnologías de la información digamos que este es mi un nuevo reto en mi carrera profesional fui asignado como docente para el curso de cibercultura muy contento digamos que esta experiencia la estaba buscando desde hacía ya ya varios tiempos pues estuve el año pasado con Corpo de Educación calificando también las pruebas AVERPRO y bueno muy contento veo algunos tutores que fueron maestros en diferentes cursos de la UNAD pues mis respetos son personas muy profesionales entonces un saludo un abrazo para todos y pues en lo que de mi parte les puedo aprobar pues con muchísimo gusto gracias Rodrigo bienvenido igualmente doctor Anita bueno buenos días compañeros yo soy Ana Mercedes Suárez Ospina estoy hace dos años vinculada a la a la UNAD soy de Cúcuta hace 17 años vivo en Bogotá y he estado con el curso de cibercultura desde que entré hasta nuestros días y también he tenido la oportunidad de dar esta asignatura en universidades donde me he desempeñado como en la modalidad presencial y es una dinámica bastante interesante porque más allá de la tecnología lo que tenemos que hacer desde nuestro frente y desde nuestra experiencia humanizar esa tecnología y ver cuál es realmente el papel de nosotros como cibernautas en la sociedad contemporánea esa es la concepción que yo dirijo y redirecciono mi curso bueno pues muchas gracias bienvenidos los profes los profes nuevos bienvenidos también los antiguos con quien trabajar es una verdadera experiencia muy gratificante y Chámez pues aquí lista para muchos like y muchos click muchas gracias vale gracias Anita profe Ricardo hola muy buenos días me confirman sonidos muy bien bienvenido perfecto muchísimas gracias la primera vez en el curso también me estoy estrenando retomo también a la actividad docente después de haber estado un tiempo alejadito con muchas preguntas todavía pues porque tengo que aprender a manejar la dinámica y con muchísimas ganas de trabajar comunicador social máster en comunicación política y dispuesto a colaborar en lo que se ha asignado gracias profe Ricardo profe Máfi bueno ahora sí me presento formalmente soy María Fernanda Medellín vivo en trabajo en Huitama y soy de Bogotá así que cubro casi que todo el el altiplano cundiboyacense y algo de de Antioquia pero muy bien para mí es un placer nuevamente estar aquí en este curso soy docente como les dije hace 10 años con la UNAD comunicadora social especialista en educación cultura y política y magíster en comunicación de la UNAD además entonces pues además de tener este curso que me parece muy chévere porque aprendo me ayuda también a actualizarme porque yo soy de la generación de los inmigrantes como les dije anteriormente inmigrante digital entonces pues me dan la oportunidad de aprender igual tengo la dirección del curso de prácticas profesionales en comunicación que muy seguramente estaré en contacto con algunos de ustedes para el desarrollo de el ejercicio práctico de los estudiantes que en esta oportunidad tiene unas características particulares por la pandemia que estamos viviendo y eso quiere decir que tendremos que hacer un ejercicio práctico con los estudiantes de manera virtual que es todo un reto y que algunos me han acompañado en este proceso entre ellos Chamen me ha acompañado en estos ejercicios virtuales y ya sabemos cómo es así que estaré atenta a contactar a mis compañeros de acá comunicadores y estoy en la maestría en comunicación como directora de un curso muy especial que se llama comunicación de saberes así que pues un gustazo cualquier cosa que ustedes consideren que yo les pueda colaborar estaré presta este curso pues si tiene ayer lo alcancé a revisar tiene una transformación completa lo estuve mirando con mucho detenimiento porque además yo vengo de un curso de cibercultura con direcciones diferentes a las de Chamen entonces he visto digamos el proceso del curso esperamos es un reto para que nos vaya muy bien a todos porque si a los estudiantes les va bien muy seguramente a nosotros se nos va a agilizar el trabajo la experiencia me ha demostrado que cuando tenemos un acompañamiento muy cercano en especial en este curso y permanente es más fácil obtener buenos resultados de los estudiantes que si los dejamos solamente con el trabajo de las guías y de lo que indica las guías tenemos que encontrar muchos tips para acercar al estudiante porque a veces les da pena incluso preguntar a través del foro entonces darles el acceso de un Skype no solamente el del curso sino el de uno para que ellos puedan conformar y puedan tener digamos la interacción con uno no solamente por el chat sino que lo vean a uno que puedan conversar con uno y tengan la franqueza de decir mire esto no lo entiendo porque cibercultura aparentemente pues sería muy fácil para muchos pero en el ejercicio como tal se va complicando y por eso la deserción todo esto que les he dicho pues podría decirlo Chame pero yo lo digo desde mi rol de tutora con la misma experiencia de ponerme en el plan de un estudiante cuáles serían sus dificultades porque las he tenido yo y qué me gustaría que me resolvieran entonces parto de ese principio creo que los estudiantes que han estado conmigo no les ha ido tan mal pues se tienen que esforzar y de eso se trata que se esfuercen un poquito que aprendan y que nos sentamos satisfechos de que realmente aprendieron muchas gracias Chame y todos los éxitos gracias a ti muy importante hago un paréntesis ahí por un lado pues para retomar tu precisamente tu comentario sí definitivamente debemos tener un olfato con los estudiantes para saber quién es porque encuentro que muchos 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 no es por pereza no es por desidia es simplemente que no no hay esa fuerza todavía interna desarrollada para para enfrentarse a las cosas sí para para preguntar no para tomar decisiones y se quedan muchas veces callados callados y por otro lado pues también efectivamente están quienes preguntan y hacen las preguntas muy sencillas que uno diría cómo es posible que me esté preguntando esto pero en ese mismo ejercicio cuando uno va un paso atrás y dice pero un momento o sea por algo me está preguntando esto y yo estoy asumiendo pues que que lo está haciendo por perezoso o porque no es lo suficientemente inteligente no a veces le puede uno pasar que que cae uno en ese error no de de no mirar en el contexto y no mirar con comprensión a quien está ahí y pues las respuestas a veces de uno pueden llegar a ser de manera rápida pues un poco fuertes no como como no entiende esto tan fácil no y resulta que puede haber alguna condición que hay que entrar a revisar ya ya más adelantico les contaré ya con el desarrollo de las actividades lo que ha sido la experiencia de esta primera actividad y cierro el paréntesis con muy seguramente se va a cortar la reunión dentro de muy poco todavía no me sale el reloj pero pues en el momento en que se corte nos tomamos ahí un par de minuticos y y volvemos a a a retomar para terminar pues muy rápidamente ya ya somos muy poquitos los que los que faltamos por presentarnos y para continuar con el el reconocimiento de las actividades hablar de las de lo que van a ser las estrategias de retención y permanencia ver los números del curso y ya quedar pues como para las de pronto ya inquietudes conversar con las inquietudes que queden y si quieren alargamos para quienes estén interesados podemos alargar para resolver otras cosas si para quienes quieran quedarse entonces bueno cierre ese paréntesis y profesor Eduardo si estás por ahí puedes activar tu cámara para verte y escucharte bienvenido ya te vemos bienvenido muchas gracias ¿cómo están? muy bien bienvenido muchas gracias me alegra estar en este curso primera vez ya llevo dos años acá en la UNAD como docente y pues es un perdón mi profe podría subir un poquito más el volumen al micrófono para que el audio sea mejor se te escucha muy lejos profe ahora sí ¿me escuchan? sí perfecto gracias listo bueno creo que eran los audífonos que están molestando perfecto listo como les decía llevo aquí dos años para mí es un gusto la primera vez que entré pues me dieron competencias comunicativas y yo le preguntaba al líder sonal bueno ¿cómo hago para tener ese curso cibercultura? dijo no eso lo escogen desde Bogotá eso es un poco complejo bueno pasaron dos años y pues me dieron la oportunidad en este periodo 16-04 tener cibercultura es un es un curso que me agrada me llama la atención porque pues además mi perfil he trabajado mucho en el tema digital periodismo digital comunicación digital marketing digital mi maestría es en marketing y comunicación entonces me agrada y pues creería que sería un buen aporte para pues mi mi perfil y pues yo dar mucho para poder fortalecer este curso no más Eduardo Usán de la zona sur del CCAB Neiva con todo gusto lo que necesiten pues acá también a la orden y espero seguirlos molestando en especial al apreciado director que ya estuvimos hablando mucho tiempo y me aclaró algunas dudas ¿listo? fue un placer habernos escuchado y seguimos adelante en esta en esta formación que es lo más importante ya tengo el sky saturado pero no importa o sea lo importante son los estudiantes no dígamelo yo estuve varios días fueron tres en tres días contesté más o menos doscientos correos creo que poco más wow claro eso sí y no y ahora en pandemia en los primeros meses estuve yo en el dieciséis cero dos eso no descansaba yo creo que el margen de 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 participación aumentó creo que el doscientos por ciento sí fue muy buena esa etapa ojalá se mantenga ahora con este tema de pues ya la gente poder salir y ojalá puedan ellos participar más como decía la profesora María Fernanda creo que era que ya es de uno ¿no? motivarlos motivar a los estudiantes para que sigan participando listo gracias profe Eduardo profe Sonia estás por ahí bueno profe Miguel Ramírez bueno chévere ya te vemos hola bienvenido Miguel no tienes micrófono estás con el micrófono apagado hola hola ahora sí ¿me escuchan bien? muy bien listo muchas gracias director Chávez compañeros es un gusto poder ver caras reconocidas en estos tiempos de aislamiento y de alejamiento y de muchas cosas más y es un gusto poder compartir con todos ustedes pues este nuevo espacio en este nuevo periodo académico en este periodo pues es mi segundo oportunidad con el curso de cibercultura anteriormente pues estaba con el director Jefferson con la propia Angélica no sé con quién más están por aquí pero pues ha sido un gusto poder compartir esta experiencia del curso venía del programa del curso de competencias comunicativas entonces pues ha sido como una experiencia muy gratificante para fortalecer todo este ejercicio de formación de acompañamiento de orientación a los estudiantes sobre todo en este en este tiempo de aislamiento y prepararlo sobre todo en esa vida académica y universitaria y bueno no lo oí soy Miguel Ramírez soy de programa de comunicación social egresado de la universidad candidato a magister soy de la ciudad de Bogotá pero actualmente pues estoy en la ciudad de Medellín en el CEAD y acompañando todo el proceso desde la zona y todo el tema comunicacional entonces es un gusto poder compartir con ustedes este nuevo espacio y lo que necesiten con todo gusto gracias gracias Miguel chévere profe Mari hola no sé si sale la cámara estoy tratando ahora sí hola ¿cómo están? yo soy Mari Maradeli yo soy de Barranquilla de comunicación social de comunicación soy nueva estoy aprendiendo a usar todavía la plataforma pues escuchándolos a todos me parece súper chévere haber quedado como tutora de esta clase estuve revisando todo el material me parece súper interesante y bueno yo soy magister en comunicación estudié comunicación social hice durante la carrera del pregrado estuve dos años en Alemania y después después de la maestría estuve cuatro años con un proyecto también en Alemania mi enfoque más que todo es en producción audiovisual me gusta muchísimo pero en la parte de investigación trabajo en comunicación para el cambio social y de comportamiento que es lo que estuve haciendo después en Alemania y en general en todos los proyectos de investigación que trabajo casi todos son de cambio social pues no sé tengo tres y cuatro años y feliz de estar aquí en la UNAD y con esta clase que de verdad he revisado el material por lo que he podido ver me encanta y espero de verdad que me vaya súper bien para que me sigan dando esta clase porque me encantó igual voy a estar preguntándoles muchísimo porque realmente es abrumador tanto información junta cuando uno acaba de entrar entonces voy a estar preguntando bastante pero bueno y ahí cuando le coja cuando le coja el tiro yo creo que ya más bien voy a poder ayudar a los nuevos a que se incorporen más fácil claro que sí no súper bienvenida bienvenida que chévere gracias aquí en Barranquilla la orden cualquier cosa también bueno en enero en enero chévere así es profesonia ya estás por ahí nos escuchas hola mi propio Chamed y compañeros ¿cómo estamos? buenos días por aquí he estado escuchándolos ¿cómo están? bien queriendo verte sí ya ya one moment ¿cómo están? ¿cómo les va? me da mucho gusto nuevamente escucharlos estar por aquí con ustedes en este espacio pues nada saludar a los compañeros nuevos bienvenidos a todos a este espacio pues de cibercultura que ya algunos tenemos el curso yo no sé creo que es el tercer periodo si más no estoy en que estoy como tutora en el curso de cibercultura anteriormente estuve con competencias comunicativas también y bueno yo estoy ubicada en la zona centro-sur esto es suroccidente del país y estoy también como directora del curso producción de medios prensa entonces pues tenemos allí un trabajo bien interesante con los estudiantes de comunicación muchos de ellos que también ya matriculan como su curso cibercultura y pues otros tantos de otros programas así que nada muy contenta de estar nuevamente en este espacio con ustedes bienvenidos a los que se van integrando al curso pero también es chévere reencontrarnos con varios de nuestros compañeros que están allí ¿vale? muchísimas gracias y buenos días para todos gracias Sonia profe Clarita no te veo con cámara pero hola no no escuchamos bueno este aparatico tiene dañada la cámara pero pero el ánimo de la profe está arriba ah bueno especial a mi director mis compañeros muy feliz y contenta de compartir nuevamente en este curso de cibercultura que como decía mi compañera mafe pues además de promover el aprendizaje de nuestros estudiantes pues también aprendemos muchísimo del curso también contenta ya lo he estado leyendo mi profe felicitaciones porque se ha dado un cambio total al curso y siempre pues promoviendo justamente los nuevos aprendizajes en nuestros estudiantes no decirles que a los nuestros compañeros nuevos y a quienes con los que no hemos compartido pues que extendemos nuestras manos fraternales para construir para seguir adelante y avanzando igual de pronto pues eso siempre ha sido como nuestra ideal de ayudar mucho estos estudiantes que vienen ya lo dijeron y solamente lo quiero como reafirmar un poquito de situaciones muy diferentes a las que nosotros pudiésemos pensar tenemos estudiantes de las zonas rurales con muchas dificultades en la conectividad con dificultades en sus habilidades básicas entonces es un curso más que para enseñar es para promover y facilitar ese aprendizaje que ellos tanto necesitan y en nosotros pues está en nuestras manos está promover ese aprendizaje un abrazo mi querido director y mis queridos compañeros no me ven pero ya me verán ya me verán ya me verán rico escucharte eso sonó eso sonó prometedor prometedor hay que sean de moda los eufemismos clarita se hará sentir ah es que estamos con esos mismos claro modo gobierno listo un abrazo muy especial para mi compañera angélica compañera profesora y gran amiga a todos a todos un abrazo bueno creo que somos ya los que estuvimos cierto alguien falta no creo que ya pasamos todos listo porque me parece importante y bueno si hubiésemos estado los 31 pues hubiese sido un poco más largo y todo pero me parece importante tener este este momento porque aquí ustedes se van a dar cuenta vamos a entrar esto es como una roca o una bola de nieve bajando cada vez va a coger más velocidad más velocidad y va a haber un momento en que muy seguramente va a ser muy muy complicado con todas las cosas que hay que hacer las cosas que cada uno de ustedes también las otras funciones que tienen los otros trabajos etcétera va a ser pues complicado encontrarnos entonces era importante establecer este primer momento de conocimiento de reconocimiento por un lado para que los profesores que llegan nuevos tanto al curso como a la universidad pues también nos reconozcan a quienes ya venimos un tiempo y pues tengan como la confianza a través del chat de Skype o a través del correo también ponerse en contacto buscar esa comunicación directa para pues para que no se queden solos como decía la profe Mari esto son es mucha información es muchísima información y pues muchas veces se queda uno colgado y pues no vamos a cometer el error que puedan cometer algunos de los estudiantes de quedarnos callados y viendo pues como como solucionamos vainas teniendo un equipo teniendo compañeros colegas amigos que están ahí para podernos dar la mano cierto en el pues en informaciones y en lo que necesitemos entonces y por otro lado pues también poder reconocernos algo que pues van a ver ustedes ahora que está ligado también con un ejercicio de Drive que tenemos de Google Drive para que pues también podamos reconocernos esos conocimientos experiencias saberes capacidades etcétera que nos puedan ayudar en un momento dado en lo que decía la profe Ailén consolidar el curso y consolidar pues esos elementos como el B-Learning CIPAS etcétera que son parte pues también del curso a partir de esos conocimientos que tenemos también pues pensar en propuestas y cosas bueno en fin entonces es importante también saber quiénes estamos y qué sabemos y no y también como que qué quisiéramos proyectar y por otro lado también para reconocer en qué lugares físicos estamos en Colombia cierto porque puede por ejemplo que yo tenga un caso de un estudiante al que le esté haciendo el seguimiento en mi curso pero este estudiante está en Medellín este estudiante está en Turbo este estudiante está en en cualquier otro de los lugares en donde nosotros estamos y puede haber la posibilidad de generar también pues otra otra comunicación que acerque al estudiante todavía más en ese acompañamiento a la universidad entonces pues todos estos son elementos importantes que aparecen pues en en la posibilidad de reconocernos pues hoy en este espacio bueno voy a volver a compartir la pantalla share aquí y sigo listo entonces aquí estamos lo que les digo si podemos reconocer estos compañeros que hacen falta para entrar en contacto con ellos bueno varios problemas con las con la plataforma precisamente hay una una migración de en la plataforma de la versión 3 a la versión 4 no sé si sea puntualmente eso lo que esté afectando o la llegada masiva de nuevos estudiantes en fin pero el caso es que tenemos en la plataforma dos aulas en este momento para algunos no para todos los profes aula A y aula B ahí tenemos unas condiciones particulares y es que el aula el aula A va a tener hasta 700 grupos o sea el número uno al 700 o al 699 y el aula B va a tener del 700 al 768 esto es un problema técnico que a nosotros pues nos nos implica ya el manejo sobre todo en la en la aula B nos implica pues el manejo de la comunicación con los estudiantes de una manera diferente porque no hemos podido todavía abrirles a todos los compañeros los grupos de colaboración en donde van a hacer sus aportes entonces esto todavía se está resolviendo es algo que vamos a tener que ir manejando entonces en ese sentido la comunicación con los estudiantes a través del correo interno generar los chat colectivos los chat grupales con los mismos estudiantes de grupo bueno en fin esas posibilidades que vamos a ver ahorita en retención y permanencia pero pues digamos que son cosas que vamos a tener que lidiar por esos problemas en la plataforma yo espero que igual forma todos ustedes por lo menos quienes están acá presentes pues ya puedan acceder bien acceder a los a los grupos hacer un reconocimiento importante de sus estudiantes se van a encontrar con cosas yo todavía no sé todas las incidencias que tengan estos problemas en la plataforma pero por ejemplo ya un estudiante me escribió y me dice profe ¿qué hago? si el foro me lo abrió la profesora Angélica pero cuando voy a participantes mi tutora o la tutora que me aparece a mí es la profesora Laura entonces yo me quedé no, nada dale participa y todo bien dale que lo importante es que desarrolles el ejercicio y ya es que miramos eso pero son cosas que al parecer pues van a estar ocurriéndonos ahí en la plataforma y pues que tendremos que estar muy muy alertas pues para para darles una buena salida bueno la recomendación de abrir los foros en el foro general del curso yo sé que somos 31 profesores y eso pues se vuelve un chorrero pero pues esto es algo que por un lado pues piden digamos que es requerimiento pero por otro lado pues también es un escenario que permite muchas veces poder tener una comunicación directa con los estudiantes entonces ahí queda por favor la recomendación para quienes hacemos falta de abrir estos foros bueno viene un tema de las preguntas saber pro y que bueno profe Rodrigo saber que tienes tienes experiencia en este campo resulta que este el curso que en el rediseño ahora con la evaluación final cierto va a ser con preguntas de características saber pro o tipo saber pro entonces resulta que pues una de las tareas que nos queda a partir de esta reunión es que muy pronto y muy pronto estoy hablando de 15 20 días cierto tenemos que hacer un ejercicio cada uno de nosotros de diseñar dos preguntas saber pro tipo saber pro para la evaluación final esto pues debido a que tenemos que presentarlas a la 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 si tenemos que presentar las preguntas antes de que las carguen a la plataforma ellos las van a revisar entonces y nos piden un bloque de 50 preguntas pues nosotros vamos a tener 60 si podemos tener más 70 perfecto cierto porque pues nosotros tendremos que hacer una revisión y ahí pues tendremos entre los que tengamos un poco de más experiencia en el diseño de estas preguntas pues tendremos que hacer un trabajo ahí de de revisión eh antes de pasarlas cierto antes de pasarlas a que a que la suban a la 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 plataforma entonces bueno ahí tenemos esa esa tarea pero pues ya ya con calma y en un comunicado o en o por otra parte pues ya hablaremos de eso eh temas bilernin bueno ya ya hablaré de eso más abajito centralizador eh para los profes nuevos tenemos un un centralizador de calificaciones ese puede ser un tema que podemos abordar ahora que que terminemos estos temas generales eh para poderles indicar que digamos o darles pues un recorrido por por ese ejercicio del centralizado eh de calificaciones que es un 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 sistema que está conectado al campus y y digamos es ahí en donde eh finalmente se consolidan todos los números y estadísticas de la gestión del curso eh de cada uno de nosotros ¿sí? eh bueno uso del foro del foro colaborativo y entorno de evaluación ah listo en las actividades si ustedes se dan cuenta en las guías en todas dice eh se participa en el foro y se sube un documento ¿sí? ¿por qué decidí eh poner esa 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 bueno ¿por qué decidí ponerlo así? siempre vamos a encontrar que si uno pone solo trabajo en foro colaborativo hay problemas y la gente siempre va a preguntar ¿y no se sube en Word? si se pone solo en Word entonces y no y lo que se participa no bueno siempre es un enredo o sea siempre igual va a ser un enredo sin embargo para nosotros en el momento de calificar ¿cierto? nosotros pues vamos a tener en cuenta los dos escenarios pero eh puntualmente si ya tenemos el documento Word y hemos venido haciendo el seguimiento al al entorno seguramente nos va a ser mucho más fácil calificar más rápido pues si tenemos el documento Word y todo organizado en el documento Word ese es el propósito ¿sí? sobre todo que nos ayuda a nosotros a tener los los contenidos del estudiante digamos de una manera mucho más directa ¿cierto? ahora a la hora de calificar no es que si el estudiante eh presenta solo el trabajo en el entorno de evaluación pues por supuesto que la dinámica en el entorno colaborativo es muy importante si bien no es obliga no tiene nota en esta primera actividad ¿cierto? si la va a tener en las tres actividades siguientes entonces eh digamos que si no participa en el foro colaborativo si va a ser incidente en su calificación ¿cierto? pero por otro lado si solamente y esta es una recomendación que les quiero dejar y una aclaración además si solamente el estudiante presenta el ejercicio en el entorno y en el foro colaborativo está perfecto ¿sí? se lo calificamos ahí porque no es que a mí me dé puntos el subir un documento eso subir un documento eso no tiene sentido y sobre todo en la estructura de nuestro curso ¿cierto? hay otros cursos que de pronto si si lo requiera pero para nosotros pues ponerle calificación porque subió un documento a un entorno pues no tiene sentido más el trabajo con el documento es más para nosotros que nos pueda agilizar en un momento ahora calificación pero lo que sí o sí definitivamente calificamos es el foro colaborativo si es que el estudiante no sube el documento en el entorno bueno y el propósito de la SOA la idea de la SOA y si ustedes se dan cuenta los sílabus o el sílabus cada cada actividad tiene uno o máximo dos referentes teóricos o documentos de consulta pues la idea era descongestionar un poco ese sílabus que dicho sea de paso y yo espero que lo cambien muy pronto ¿cierto? pero ese sílabus como está eso es un eso es un bloque de cemento que que no es amigable ¿sí? no es amigable entonces además de ser un bloque de cemento con un montonón de contenidos pues bien no esto pues hay que hay que buscarle otra forma porque pues eso se vuelve inleíble entonces el objeto de la SOA fue eso descargar ese espacio esos referentes teóricos o obligatorios ¿cierto? que se presentan en la OA y que pues efectivamente son los que perdón en el sílabus que son los que trabajamos pero en las OAS darle la oportunidad a los estudiantes animarlos a través del diseño y la manera en que se se estructuró animarlos a que efectivamente den clic y se vayan para otros lados y busquen otros 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 lugares para investigar y toda esta cosa no sé no sé host algún paréntesis aquí chiquito si todavía estamos al aire esto no se ha caído ¿cierto? que creo que dejó de grabar no profe a mí me sale que está grabando seguimos grabando ah listo bien sí señor chévere gracias entonces seguís en vivo ustedes seguimos en vivo muy bien las OAS este primer ejercicio de OAS la idea es que lo miremos y todo todo el curso en general pero estas OAS las miremos todos desde nuestra experiencia conocimiento y tal para que podamos irle haciendo un trabajo de refuerzo de ajuste lo que se necesite las OAS se pueden ir actualizando no hay ningún problema entonces incluso si en este momento llevan a ver tienen algún error hay la posibilidad de en tiempo real irlas ajustando ¿sí? entonces dar la oportunidad con estos objetos virtuales de aprendizaje que los estudiantes estén accedan accedan a esos conocimientos que nosotros queremos que lleguen ¿cierto? pero de una manera más amable pues más y más interactiva y no solo pues a través pues de tener una bibliografía pues extensa y densa ¿sí? sino que pues se juegue ahí con las imágenes con el diseño con las entradas a páginas etcétera entonces ahí pues también la recomendación para todos para que revisemos así con ojo crítico y pues vamos como vamos pensando y haciendo propuestas o lo que haya que ajustarse listo puntualmente las dos actividades ustedes saben arrancamos con una matriz como les decía al principio pues la idea es que el estudiante se mire a sí mismo y diga uy sí yo tengo estos conocimientos tengo estos saberes a través de reflexionar en mí mismo reconozco en mi contexto estas dimensiones de la cultura si ustedes se dan cuenta pues esa es una manera de abordar el estudio de la cultura no es muy profunda es considero yo que es pues digamos apenas justa como para hacer un ejercicio de introducción sin embargo la manera en que están propuestos los contenidos de cómo cómo revisar cómo mirar la cultura pues es algo que también queda para ustedes el revisar y si hay propuestas de cómo abordar ese tema de la cultura de una manera pues de una manera complementaria o diferente y que se pueda revisar pues ahí está pero entonces la idea es esa que el estudiante pues se reconozca y sienta que en la ciber está inmerso en la cibercultura ¿sí? que no es una cosa por allá que va a llegar a haber nuevas sino que está inmersa en la cibercultura está inmerso en la cibercultura y que es a partir del reconocimiento de ese contexto de esos entornos que comienza a enfrentarse pues a esas otras situaciones nuevas que les vamos a ir proponiendo en el curso entonces está esa matriz está el texto en donde pues tienen que contrastar y poner en perspectiva pues lo que están estudiando y cómo este curso cómo pueden con esas herramientas pequeñas que se están dando iniciales cómo es que el estudiante pues cómo siente que ese curso le va a servir para su desarrollo profesional ¿sí? y guiarlo ahí en ese precisamente en ese en ese camino y esto también pues viene una reflexión interesante no es la de todos pero pues algunos que se han atrevido a hacerlo en mi indagación pues con ellos si es que dicen no es que a mí esa lectiva eso yo la escogí pues porque es una lectiva pero yo siento que eso a mí no me sirve para nada entonces cuando cuando a mí me dicen eso me dicen pues digo yo qué chévere porque pues es un reto ahí de 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 buscar y decir bueno usted qué es lo que está estudiando miremos esto y miremos y revisemos si efectivamente esta información que tiene el curso para usted efectivamente no me sirve para nada hay un ejercicio de autorrevisión para nosotros pero es muy interesante que pues a mí lo que me proyecta es a precisamente a consolidar más y a fortalecer más el curso porque pues lo pone bajo una perspectiva crítica el tema de la de la participación solidaria va a estar en los cuatro en las cuatro actividades y pues la idea es que precisamente los estudiantes con esa con ese elemento solidario pues se animen a participar a a debatir cierto a aportar críticamente de manera positiva o hacer pues una una crítica pues de de revisión en fin pero pero incentivar en el estudiante por una parte que lo haga pero por otra también decirle venga nosotros estamos inmersos en este ejercicio de cibercultura y uno de los de los puntos fundamentales pues es la comunicación es la interacción con los otros y también pues cuál es el propósito de esa interacción hablándolo así en términos pues muy muy generales pues estamos hablando del bienestar común para final nosotros nos 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 relacionamos con los demás en en determinados espacios porque estamos buscando un bien propio cierto y en esa medida pues también digamos en ese en ese acuerdo implícito en esa relación pues se supone que también tendré que buscar el bien para para los demás para el otro ¿sí? entonces en esa percepción el componente solidario ¿no? como como un ejercicio fundamental entonces eso va a estar siempre ahí para que pues nosotros también tengamos dentro del discurso lo implementemos ¿no? esa participación solidaria que también tiene que estar relacionada con la participación ciudadana ¿sí? y con las ciudadanías digitales y bueno una serie de cosas muy interesantes que el curso le puede proveer al estudiante ¿cierto? no se cal a ver ¿por qué puse esto aquí? ah bueno no se califica en la primera actividad la participación no se califica pero pues hacemos bastante hincapié en ella y finalmente ante las condiciones en este momento creo yo no he podido revisar todavía pero en este momento creo que todavía le están cargando cursos a algunos estudiantes este periodo nosotros tenemos tres mil ochocientos y pico estudiantes de esos hasta anoche hacían falta por cargarles a ellos el curso o sea que ni siquiera aparecen en plataforma pero si están registrados dentro de la matrícula faltaban doscientos y pico fuera de otros que van a llegar porque hacen parte de convenios o pagan concesantías bueno hay unas condiciones especiales entonces que quiere al final que quiere decir eso estamos ya seis días de terminar esta actividad pues que nosotros así sea oficial o no lo hagan oficial cierto así me amplíen que es algo que tuve que pedir porque ya no tengo credenciales sobre ello así me amplíen los plazos en el foro que es lo que yo esperaría que hagan pues para que el foro mantenga activo espero que lo hagan pero si no lo hacen igual a nosotros nos toca extender tendremos que extender el tiempo una o dos semanas ¿sí? para esta actividad esta actividad inicial bueno la segunda actividad ya viene con un ejercicio bien chévere que es que nosotros mismos vamos a hacer la actividad iniciando ¿para qué? pues para que el momento en que abramos los foros lo abramos precisamente con la actividad realizada por nosotros y esta actividad es una infografía ustedes ya han leído la guía ¿cierto? en el formato que quieran se propone el canvas yo voy a utilizar creo que voy a utilizar un canvas pero puede ser el formato que es al que el estudiante tenga acceso y en esa infografía pues voy a presentar una imagen mía puede ser del rostro o puede ser una toma en un lugar en un contexto lo que sea y ahí voy a presentarme al estudiante entonces la idea es que el estudiante pues vea el ejercicio ¿sí? por un lado pues lo digamos se le muestre qué es lo que tiene que hacer y por otro lado pues se le invite precisamente se le motive a manejar las herramientas multimedia con ese con ese propósito de presentarse a los demás ¿no? ¿cuáles son nuestros gustos nuestras características y de esta manera hacer una introducción hacia el tema del reconocimiento de la identidad digital la identidad virtual esto bueno pues ahí tendríamos esas inicialmente esas dos actividades las otras actividades pues las vendremos hablando más adelante entonces estrategias de retención y permanencia tenemos el tema de una base de datos completa todavía no me ha llegado pero pues estoy esperando esto siempre lo manejamos aquí pues logramos tener todos los toda la información del estudiante esto pues con el propósito de hacer un seguimiento muy cercano muy cercano el drive se los compartir a quienes no lo tienen en este drive pues vamos a manejar básicamente dos dos excel ¿cierto? en uno está esta base de datos en donde pues tendrá unos unos elementos pues para hacerle seguimiento a aquellos que no entraron nunca a la plataforma aquellos que han entrado pero no pero no participan y bueno en fin hay diversas condiciones bueno el tema del skype ya tenemos nuestro nuestro propio chat la idea es que pues este skype sea para para ir tramitando la información urgente y ya el correo pues ya lo lo más oficial pues lo o lo que esté pues más proyectado a mediano y largo plazo entre comillas pues para nuestro periodo ¿no? lo iremos hablando por correo o se irá tramitando por correo pero en el skype le damos trámite a lo urgente y a lo importante el uso del whatsapp esta estrategia con el whatsapp la he venido utilizando se las digamos se las comento un chat grupal de whatsapp no es ni siquiera es un chat es simplemente el espacio de whatsapp pero en el que solamente el el administrador puede subir las puede subir información entonces en ese sentido pues lo he estado utilizando me ha dado muy buenos resultados en el seguimiento de los estudiantes sobre todo porque he podido asegurar que les llegue la información de manera instantánea en esta ocasión en este periodo este whatsapp no lo voy a iniciar desde el principio o sea no lo voy a poner desde ahora sino que vamos a trabajarlo vamos a abrirlo hacia mediados o después de mediados de la segunda actividad a más o menos en un mes en un mes y pico porque señor ¿ya se nos va a acabar? no quería hacerte una pregunta pues tú tienes un excelente despliegue de 17 diapositivas y demás este documento nos va a llegar a nosotros ¿lo tenemos? no ya ya se los mando bueno a mí me lo envía listo pero si a los demás quieres mandarlo ya es un tema sí 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 a mí igualmente me serviría mucho claro yo estoy tomando pantallazos es más pero ya hubiese sabido pero bien yo respeto yo respeto a mí Chame me lo envías no más sí no más mándaselos o sea ya ahí lo mando con Paypal ahí le mando con el a mí también me lo envía por favor bueno les decía entonces a mí me lo compartes ahí lo comparto con el Paypal ya es una situación de contexto profe ya listo bueno les decía holmánse en serio sola ya vi que necesitan una pausa activa ya empezó ahí es el sabor y la alegría cucuteña por favor por favor la pausa para el tinto es el sabor y la alegría cucuteña yo estoy esperando los 40 minutos que el profe Chame dijo que se iba a detener la grabación y ya he visto que llegó a una hora 50 minutos lo que pasa es que a los 20 minutos salió que nos habían dado tiempo ilimitado a mí el tinto ya me sabía champaña para hacer la polar profesor Gustavo yo ya empecé en vez de tinto empecé con tamal con chocolate por aquí oiga tampoco he desayunado bueno hagamos una cosa hacemos la pausa por el tinto por favor Chame ya huele almuerzo si si yo tengo que hacer el almuerzo porque estoy conmigo nomás si quieres es que ni forma de mechonear a Chamed por esta vaina hermano bueno no desperdicien tiempo de la pausa activa dos minutitos ya lo dejamos bueno y pilas por el contrato por horas que tenemos por el gobierno ¿oyó? 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 Gracias. 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 Pero en absoluto silencio. Absoluto. No, pues dame el tiempo. Dame el tiempo. Ay, Chame, pero yo a las 11 y cuarto para las 12 me retiro. Sí, listo. Vamos a, ya estamos por terminar. Ya nos quedan 20 diapositivas. Y es la introducción. Vamos a terminar la introducción. Sí, porque claro, dijo que después de esto seguía con los que tenían dudas e inquietudes y nuevos. O sea, que los nuevos se preparan. Sí, sí. Que se preparan los nuevos. Pero yo también tengo que entrar a mi don. Ay, le voy a rayar la cara. Un momentico, Ana Mercedes. ¿A quién le van a rayar la cara? Escucha, esto se puso... Y todo está quedando grabado. Esto es café de Toledo original. Aquí le tengo uno a Chame, pero no me he podido ver con él. Y tenía los cortados, los postres de los, ¿qué? Las cocadas de Arequipe con coco. Y tengo el contacto para mandarlos a pedir. Pero es que, profe, que para eso existe el servientrega. No, pero es que solamente la comentaria. La ciudad todavía es más fácil. Aquí todavía es más fácil. Listo. Bueno. Entonces, les decía este WhatsApp. Voy a organizarlo con los estudiantes que efectivamente ya para esa fecha o no hayan entrado, ¿cierto? O han entrado pero no han participado, ¿cierto? Porque, pues, finalmente es la gente que necesitamos tenerla ahí como cerquita. Sobre todo para poder establecer además, o este seguimiento, ¿no? Con esta base de datos para poder establecer varios datos. Entre ellos, quienes no acceden, podernos comunicar con ellos. Y quienes no entraron a la plataforma, pues, a ver por qué. Y de alguna manera, pues, tener ahí un diagnóstico sobre eso. Y a quienes han entrado pero no participan, también, pues, poder saber por qué no lo están haciendo. ¿Sí? Muchas veces ahí vamos a encontrar, pues, condiciones especiales que, pues, habrá que entrar a revisar y manejar. Bueno, entonces, bueno, presentación extemporánea de las actividades del 75%. Esto es algo que, esto es algo que, pues, nosotros siempre, sobre todo porque estamos en un curso que tiene gente de primera matrícula. Aquí esto siempre se va a dar. Bueno, poderles mandar las lecturas, tutoriales, bueno, el seguimiento, pues, para quien tiene problemas de conectividad. Ta, 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 bueno, lo que hablábamos de equipos de apoyo. Bueno, pues, ya que nos reconocemos entre los que estamos aquí, pues, que se puedan ir formando de manera natural, pues, esos equipos entre nosotros para irnos acompañando entre quienes tenemos ya un tiempo. Bueno, después, bueno, nos digas, ¿cómo estas? ¿Me haces un favor? Quiero colaborarle con una de mis estudiantes, una persona muy querida y muy especial. Tiene un caso de su hija. Gustavo. Te voy a enviar los dos audios. Señor. Cierra el micrófono. Ay, pero ¿por qué me escucha? Ay, perdón, perdón. En que le estaban haciendo el seguimiento a los cursos, dado que la forma en que estaban planteando el seguimiento a los indicadores y a los números, pues, hacía mostrar unas tasas de rendimiento, pues, muy complicadas. Ahora están manejando la cosa diferente y ya, pues, los números están mostrando otras cosas. Entonces, bueno, este igual son unos elementos ahí de seguimiento importante, pues, que vamos a tener. Y B-Learning, ya casi cerrando, resulta que los B-Learning para los compañeros nuevos que se están incorporando. Este es un ejercicio Blender Learning que, pues, implica un ejercicio mixto entre presencial y virtual de acompañamiento pedagógico. Esto, pues, obviamente, hasta antes de la pandemia. Ahora, pues, igual queda con el mismo nombre, pero, pues, realmente ya en este momento es un e-Learning, no es B-Learning, pero, pues, mantiene con ese nombre, ¿cierto? Y es un espacio puntualmente de trabajo con los, de trabajo sincrónico con los estudiantes que se realiza en las diferentes zonas del país. Desafortunadamente, yo hoy digo desafortunadamente, por eso quedó grabado ya, bueno, ni mojo. La dinámica de dirección está dentro de los centros y eso, pues, hace que, digamos, no pueda haber una posibilidad de que participen los estudiantes, pues, de ciertas maneras. Pero, bueno, ahí estoy enredando la pita. Más bien de eso les cuento después. El tema es que hay que hacer en este periodo, espero, tres encuentros de B-Learning del curso, ¿sí? Nosotros, desde el curso, si bien no organizamos los B-Learning, sí entregamos los recursos para que en las diferentes zonas los centros hagan los B-Learning, ¿sí? Entonces, los tres elementos iniciales que estoy proponiendo para que desarrollemos estos B-Learning, ¿cierto? Estos encuentros, el primero sería seguridad personal en la web, segundo investigación en la web profunda y el tercero ciudadanía digital. Sin embargo, estas son propuestas, como esto lo tenemos que desarrollar, ¿sí? Es básicamente crear un taller con cada uno de estos temas para dárselo a los estudiantes. Entonces, pues, aquí queda abierto esto para que lo hablemos muy rápidamente en algún momento más adelante, pues, digamos, en el transcurso de la semana, si hay propuestas de otros temas, ¿sí? Y una vez tengamos ya los temas definidos, pues, entrar a hacer la construcción de estos, de, de, es decir, la, la, hacer el diseño de estos talleres para tenerlos listos y entregárselos y compartirlos para que los puedan desarrollar en las diferentes zonas. De igual manera, está el espacio CIPAS. Este es un espacio muy interesante que también podemos entrar a desarrollar. Esto ya lo hace individualmente cada profe, de acuerdo, pues, a las condiciones de su, de su entorno y contexto. Si tiene la posibilidad de hacer un trabajo con determinado grupo de estudiantes, ya sea porque quiere ahondar en otros temas o, 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 simplemente un acompañamiento, hacer un acompañamiento mucho más directo con los mismos temas del curso, ¿cierto? O ya sea porque los mismos estudiantes le proponen al profe, ¿por qué no hacemos un grupo para mirar esto, para estudiar esta vaina o lo que sea? Se crea este espacio que es diferente al B-Learning. Aquí hay una convocatoria para unos, para unos talleres específicos. Esta tiene, digamos que, tiene otro formato. ¿Qué pasa? Sobre todo por un ejercicio oficial de registro, ¿cierto? En los B-Learning, pues, hay unas, unas dinámicas diferentes. Y los propósitos similares que son acompañar y, y fortalecer al estudiante en su proceso académico y pedagógico, pero tienen ahí unas, unas condiciones diferentes. Y sobre todo, este CIPAS, y ahí les dejo, pues, la, la, el comercial, les dejo el jingle de ahí, este CIPAS. Cuando uno lo desarrolla, pues, esto le da, digamos, a uno puntos en su gestión como, lo visibiliza en su gestión como, como docente, ¿sí? Entonces, digamos que este, este es un tema interesante y lo estoy abordando así de manera muy general. Podemos hablarlo después y estudiarlo de una forma más, más, más detallada para quienes estén interesados. ¿Listo? Bueno, y finalmente, pues, mostrarles los números en este año, lo que han sido los tres, los tres últimos periodos. Venimos en este, digamos, como, como en este ejercicio de estar por encima del 70% de aprobación, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta aquí, 8, 8%, 6% de, 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 de ausencia. Esto es de, 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 de gente que no, que no terminó, o sea, que o nunca entró a la plataforma o entró pero nunca participó, ¿cierto? Estos números son de quienes participaron pero muy poco o no les alcanzó y perdieron, ¿sí? Y aquí, pues, el tema de, 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 de lo que es el desarrollo de la aprobación. Si ustedes se dan cuenta, ah, no, lo tengo aquí en otro cuadro. Aquí ya, por ejemplo, en estos números, ¿sí? Ya no se tiene en cuenta a la gente que, que no participa. Entonces, pues, eso hace que el promedio de los cursos suba, ¿sí? Porque, pues, antes ese, ese, ese tiro en el pie, como les decía, pues, era hacer unos cómputos con gente que no participaba, que no entraba ni siquiera a la plataforma. O sea, era una, una abandono, decepción, ni siquiera entraba. Y, pues, claro, al hacer los cómputos, pues, eso dañaba, pues, las, las, las cifras. Entonces, la idea es que este periodo, que tenemos 3.800 estudiantes, pues, esto es un esfuerzo. Esto es todo un esfuerzo que se ha hecho en acompañamiento. Lo ideal sería que este número suba, ¿cierto? Que este número suba. Pero, pues, digamos, un gran esfuerzo sería que por lo menos se mantenga, se mantenga aquí entre el 78 y el 80. Obviamente, como les digo, el ideal es que suba. Bueno, tenemos este número de estudiantes a la fecha. No han entrado al campus 632, ¿sí? Entonces, este número que lo tengamos en cuenta. Ahí cuando ustedes hagan, cuando ustedes revisen la, la matriz base de datos, de ahí ustedes pueden sacar los números de sus cursos, para poder, pues, digamos, hacer el seguimiento a estas, a estas personas. Listo. Entonces, stop sharing. Hasta ahí, digamos, los, lo que consideré, pues, como los, los temas generales para presentarles del curso. Entonces, pues, ya, que abierta el espacio para resolver inquietudes o para despedirse quienes tengan, pues, quienes tengan que salir y seguimos los que queramos seguir aquí o los que podamos seguir. Chame, muchísimas gracias. De nuevo, un gusto contar con todos ustedes. Estaré atenta también en lo que pueda colaborar. Espero recibir pronto la grabación para que podamos hacer el acta cuanto antes con Anita. Y, bueno, atentos. Cualquier novedad la estaré reportando en el, en el Skype. Una sola cosa de propaganda. Entendí que ayer, los personas que tenemos del grupo 700 para adelante, pues, tenemos problemas todavía de acceso. Yo abrí un foro, en el foro general, perdón, la redundancia, invitando a los estudiantes para que participen, mientras que nos solucionan ese percance que lo debe hacer Miguel Pinto con su equipo. Entonces, mientras que nos solucionan, creo que es lo más acertado para que ellos no puedan decir, no recibí la información. Y, asimismo, sugiero escribirle a esos estudiantes por el correo de la plataforma que busquen el foro general. Creo que sería lo más conveniente. Un abrazo y, y de verdad, muy grato, muy grato de estar con ustedes. Me retiro. Buen día y buena semana. De nuevo, nos vemos pronto. Y, bueno, viene el comentario para quienes tenemos los grupos del 700 para arriba, pues, ahí vamos a tener una condición especial, por lo menos en las siguientes dos semanas, con nuestros, con esos estudiantes en esos grupos. Entonces, como dice la profesora María Fernanda, muy, muy adecuado, pues, abrir y hacerles esa guía a través del foro general, ¿sí? Que es donde uno, cada uno de nosotros abre un foro de presentación personal, otro de dudas e inquietudes y otro de soporte técnico, ¿sí? Entonces, hacerles, que ese sea un espacio, por lo menos, para, para recibirles y que ellos puedan interactuar ahí, que es, pues, es una de las cosas bonitas que tiene que pasar en los foros colaborativos. Ayer, precisamente, había un estudiante que me decía, profe, yo subí todo y resulta que voy a ver, y mi compañera, pues, escribió lo mismo que yo escribí, ¿sí? O sea, leís, leís de plagio, pues, por decirlo así. Le dije, listo, no, pues, chévere, ahí tienes una oportunidad para hacer un aporte solidario, ¿sí? Si tú entras en comunicación con, con, con ella y le haces ver que, pues, que ella puede producir todavía más de lo que hay, eso es un aporte solidario. Entonces, pues, aprovechando como esas, precisamente ese tipo de, de comentarios y inquietudes para generar el encuentro pedagógico y generar esa, esa interacción y ese, lo que tú decías ahorita, diálogo de saberes, ese curso tan, tan bonito que, que tienes, MAFE, pues, que ese sea escenario para, para poder desarrollar esas dinámicas. Bueno, inquietudes. ¿Yo? ¿Tengo una? Señor. Pues, es que hasta el momento, digamos, con la información que he recibido, todavía no tengo acceso al, al campus. O sea, no tengo claves, nada. No, no, no conozco todavía. Listo. El profesor Ricardo, Andrés, ¿de qué zona es, perdón? ¿En qué centro es que está? En Bogotá. Ah, ok, porque es que normalmente esas solicitudes de claves para profesores nuevos y demás la hacen con apoyo de, de los líderes de, de escuela en centro o en zona. Sí. Cuanto más allá de la potestad que tenga Chámeda ahí, nos toca es con esos liderazgos locales, eh, hacer la solicitud, profe. Y ahí te iba, precisamente te iba a decir que, porfa, entonces, te escribí un correo a soporte.campo. Yo, yo, yo te puedo decir que a mí no me mandaron nada y traté y cuando me metí en campus virtual puse mi, mi documento y ahí mismo me salió el nombre de usuario y eso fue incluso antes de que me respondiera a soporte, antes de campus y todo, y me salió que tenía que cambiar la clave. Y después pude hacer el proceso desde ahí. Si quieres, intenta, a ver si de pronto te funciona como a mí. Listo, chévere. Sí, 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 buen dato. Cierto. Pero por intranet también se puede. Por intranet. Yo intenté por intranet y no me dejó. Por eso, por eso le digo que se meta desde el campus virtual directamente. O sea, campus.unat.edu.co y ahí, cuando te da el ingreso, te pone a poner el usuario, como no teníamos, yo no tenía usuario, me imagino que tú tampoco. Pones el documento y ahí mismo se te genera el usuario y te comienza a pedir varios datos. Ok, sí, porque yo hice la solicitud en respuesta, porque me dieron para la intranet y para la intranet. No he recibido tampoco respuesta. Sí, a mí, yo hice lo mismo porque desde la intranet no me dejó hacerlo y como no me respondieron, me metí ahí y me funcionó. O sea, creo que a mí me dieron la clave de la intranet el sábado y el mismo sábado intenté no pude, el lunes intenté y ya me dejó meterme con él, como te digo, pues, a través de campus virtual. Vale, gracias. Yo tengo una preguntita que no sé si es técnica o no sé. Es que yo tengo varios cursos. O sea, acá me doy cuenta que son cursos de a cinco personas máximo. Pero quería saber si hay alguna opción de ver como todos los estudiantes o me toca meterme curso por curso para revisar todo. Maricita, en participantes los puedes ver todos. Hay una opción en participantes que te da la opción de ver grupo por grupo y ahí la opción que le das todos. Tú los descargas. Ahora, hay otro lado, espérate a ver si me acuerdo, que es, ya, por el lado de calificaciones. Y tú dices todos y hay una opción que se llama exportar. El que descarga, realiza, es el de todos, toditos, todos. Ah, ok, dale. Y para responder el foro, o sea, lo que son foros y esto, porque ya me di cuenta que en el inbox sí que me dicen los correos, todos los correos juntos. O sea, no me discriminan por rujo. Pero, por ejemplo, para el foro y eso, cuando es el foro abierto, ¿cómo hago llegar a saber que son mis estudiantes? Porque tengo 200, entonces es como que no vamos a ver todos los nombres. Y tiene, y está legal. Claro, también los nombres, los números. Perdónenme, acabo de silenciar a todos en una acción conjunta, porque había varios micrófonos abiertos. Chamet, si quieres habilitarlo, y mi profe, discúlpame que te haya cortado también para que lo habilites. Dale, sí, lo que estaba preguntando era, por ejemplo, en el foro, sí, cuando los estudiantes, porque vi, pero no me aparece como una opción, si tienen de repente el número del grupo o algo así para yo saber de que, o si son de los míos o no, o hay algún filtro o alguna forma de filtrar. Sí, cuando tú entras al foro, en la parte superior hay una ventanita blanca, en donde te sale el número que identifica el curso que tú estás. Entonces, en esa pestaña tú la despliegas, y te aparecen todos los diferentes grupos que tú tienes. Incluso si vas a hacer una publicación masiva, creo que se puede, hay una opción que dice todos, y puedes verificar para que salga la misma publicación de manera uniforme, homogénea, con todos los cursos que tienes. Eso es lo que yo ahorita estoy mirando. Ok, la ventanita blanca, dale, ya, ya miro, y cualquier cosa, pues, les estoy escribiendo, si, si no lo, en la ventanita blanca, ah, ok, dice Separate Groups, ok. Ok, dale, dale, ya reviso eso. Muchísimas gracias. Bueno, aquí estoy viendo que me aparecieron ya las dos aulas. Voy a revisar. ¿Me aparecieron desde los 1.700? Vamos a ver, sí, vamos a ver. Ya me aparece, por lo menos en la versión 4, ya me aparece el aula 2, que lo importante es que en la, sobre todo y lo más importante es que en el aula 2, para quienes tenemos grupos de 700 para arriba, nos permita, no, todavía no, nos permita la creación de los foros. Me retiro. Muchísimas gracias, quedo atenta. Listo. Porque pueda apuntar. Mari, cualquier cosa que tengas con el campus y eso, pues, ahí por el Skype, a la orden en cualquier momento, ¿viste? Y bueno, para todos. Entonces, que les vaya súper y feliz almuerzo. Sí, igual para ti. Gracias. Bueno, gracias. Profe Ana Mercedes, que Chamed ya hizo la orden de domicilio, porque como la reunión se extendió, entonces él invita al almuerzo. Ah, bueno. Y aquí tengo a don Gustavo Diablito Sonderwood. ¿En dónde los estás consiguiendo? Mis papás me lo mandaron de Cúcut en una encomienda. Ay, qué cosa. Chamed, muchas gracias. Mi propia Ana Mercedes, hay que tener contacto interno, por favor. Pero por favor, Gustavo. Gracias a todos, Profe Chamed. Gracias, compañeros. Hasta luego. Bueno, Chamed, Chamed. Chamed, gracias por la participación. Muy interesante la reunión. Chamed, perdón. Gracias por las siguientes diapositivas introductorias. Esperamos el resto, Chamed. Muchas gracias. Ya vuelvas en serio. Chamed. Chamed. Nos quedamos con quienes necesitemos solucionar alguna cosa. Ah, quería mostrarles del centralizador antes de que los profes nuevos antes de que se vayan. Salgan todos, salgan todos. Yo también me retiro, pero quería darles como una recomendación sobre todo a los profes nuevos. Bueno, yo ya también les escribí a los chicos en el foro general. Yo los tengo en el aula, entonces ya los tenía cargaditos y les pude escribir por correo interno. Y yo creé un chat grupal de Skype y en ese mensaje que les envié les puse el enlace para que se vayan uniendo y ahí van llegando y también en el foro. Ya el director había habilitado el foro, pero yo di ahí mi saludito y ahí también les indiqué el acceso a ese enlace del chat grupal en Skype, pues que al igual que la tarea que se hace o que se iba a hacer por WhatsApp ayuda mucho para poder estar resolviendo inquietudes y lograr que los chicos se motiven y se mantengan activos durante el periodo académico. Quería dejarles esa recomendación y desearles muchos éxitos. Estaremos en contacto y con seguridad nos va a ir muy bien. Listo. Frente a lo del WhatsApp, antes que te desconectes, con Angélica, el WhatsApp va, el que voy a armar desde la dirección va a ser específicamente para las personas a las que hay que hacer un seguimiento muy directo. ¿Cuál es la idea? Que podamos usar la información de nuestros chats y con eso no repetimos chats. Entonces, con los que tú tengas, profe Angélica, y con los que vayas a poner ese chat de WhatsApp, pues yo no los meto acá, el de la dirección. Para evitar, pues, que se reproduzcan tantos chats diferentes. Y con eso dejamos un específico, pues, para la dirección, que sea el que le hace seguimiento a esos casos o de todos los especiales. Sí, no, échame, yo no lo haré por WhatsApp, sino por Skype. Ah, bueno, bueno, bueno. Listo. Pero bueno. No se van a cruzar. Sí, sí. Que ahí, pues, en todo caso, pues, cómo va a ser la dinámica para los profes que, pues, si quieran desarrollar este espacio o tener ese espacio con su grupo. Bueno. Vale, compañeros. Feliz día. Muchos excesos. No, pues, listo. Compañero, feliz día. Muchas gracias. El tema del centralizador lo vemos después con calma. Es un espacio que sobre todo al final de la primera parte, de la primera sección del 75% de actividades, pues, ahí tenemos unas acciones que hay que desarrollar, ¿cierto? De migración de notas, certificación de notas. ¿Sí? Y eso, pues, lo tenemos que manejar de una manera particular. Por eso, ya hablamos de un encuentro. Por ahora, pues, bueno, no sé si queda alguna otra inquietud. Yo, director, a la pregunta. Hola. Yo quiero preguntarte algo con respecto a los cursos. Los cursos, pues, bueno, como tú ya sabes. Bueno, perdón, me retiro. Hasta luego, cuídense mucho. Placer. Chao, host. Hasta luego, muchas gracias. Buen día para todos. Y, como te venía diciendo, entonces, como hay cuatro grupos abiertos, yo esta tarde me enfranja atenciones de cinco a ocho de la noche, entonces, yo esta tarde voy a revisar y lo que decía la profe de Medellín, es que ese ya, no me acuerdo de ella, que ella propuso. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, si, para que los estudiantes sepan, digamos, yo necesitaría saber qué grupos son los que tengo precisamente para saber, para poder buscar. En caso de que no, no lo sabran, no lo hablan, en el aula dos, porque solamente tengo abierta aula uno. Solo tienes abierta, bueno, igual yo la información se la voy a compartir a ustedes, ustedes van a tener una matriz en donde van a encontrar efectivamente todos sus estudiantes, o sea, todos sus grupos de estudiantes y toda la información. Bueno, en este momento les voy a compartir la información del estudiante y el grupo, el nombre y el grupo. Listo. Y después vamos, apenas me llegue la base de datos en donde vamos a tener el celular, vamos a tener la cuenta personal, ahí ya empezamos a manejar la estrategia. Ahora, ese manejo de celular y cuenta personal no, digamos, que no es, no es el, no es la estrategia oficial, se supone que no se puede manejar y todo eso, pero, pero, en última, nos toca manejarlo para poder, para poder tener comunicación, ¿sí? Porque a los estudiantes les llega toda la comunicación oficial a su correo institucional, ¿cierto? Chamedj.com y resulta que muchísima gente no ve ese, no ve ese correo. Entonces, nos toca a nosotros pelear contra eso, queriendo nosotros que estudiantes, pues, participen, el estudiante queriendo participar, pero, pues, no logra ubicarse por donde y, y, pues, nos toca, nos toca llegar a eso. Entonces, ahí tendremos esa, esa, esa base de datos. Ahora les comparto tanto esta presentación como, como esa primera base de datos con nombre y grupo. Ok, gracias. Gracias a todos. Chao. Bueno, Sandra, un abrazo. Chao, chao. Gracias. Chao. Bueno, algo más, algo para. Sí, profe, ahora sí. Ah, Cecilio, sí, sí, sí. Ahora sí, profe. Profe, es como una recomendación, no sé qué tan viable sea, sobre todo para ese primer ejercicio, ¿cierto? Porque hay una matriz, una tabla que ellos deben de completar. Entonces, yo vi que el ejemplo se lo pusiste, pues, durante la presentación que hiciste de la actividad, pero sería más productivo sobre todo para ti y para todos los tutores que ese ejemplo se haga dentro de la matriz para que ellos sepan cómo diligenciarla. Y así le queda mucho más fácil comprender cómo sería la estructura, porque, por ejemplo, me han contactado dos y tienen la confusión. si escribir solamente el escenario o el canal o el programa que esté relacionada con esa dimensión cultural o si tienen que hacer un despliegue de cómo se evidencia, ¿cierto? Entonces, si dentro de la misma matriz de la guía se puede colocar el ejemplo para que ellos se orienten, me parece que puede ser bastante significativo. Listo, profe Cecilia, gracias por la observación. Bueno, te cuento. Precisamente, tiene ese propósito. Lo que les decía hace un momento de generar los espacios pedagógicos. Resulta que, si así uno les escriba punto por punto, y esta es experiencia que les cuento en el desarrollo y diseño de guías, así uno ponga paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, y describa absolutamente qué debe hacer el estudiante. Siempre te van a preguntar, siempre, ¿qué tiene que hacer? Eso es impajaritable. Es una cosa con la que, por eso les decía, el desarrollo de la paciencia ante las preguntas muy sencillas, porque es impajaritable, ¿cierto? Tú tienes una guía en donde te dice, usted tiene que participar en el foro colaborativo y tiene que subir un documento. Profe, pero entonces, ¿tengo que participar en el foro colaborativo y subir un documento? Esas son las preguntas, ¿cierto? Profe, ¿cuál es la matriz? No entiendo. Y están viendo la guía. Entonces, cuando eso pasa, precisamente a lo que me lleva el ejercicio de observación, es que el estudiante está asumiendo su ejercicio académico y su actividad que está realizando, la está asumiendo de una manera que no es adecuada, ¿cierto? Y parte, pues, del ejercicio de no hacer una lectura tranquila, juiciosa, calmada, de los elementos que se le están dando. Entonces, por una parte, pareciera que fuera más fácil dejarle explícito qué es lo que tiene que hacer, pero ya la experiencia en el desarrollo de diversas guías da que efectivamente sí o sí, la gente, quien necesita apoyo, va a preguntar. Incluso simplemente por llamar la atención tuya y que tú te comuniques con él. Nada más por eso. Puede que lo entiende y sepa, pero la forma de establecer su comunicación y establecer su vínculo con sus tutores, profe, no entiendo, profe, venga, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues, me pide que tengo que relacionar las dinámicas de lo cultural con internet, pero pues yo no entiendo qué es eso. Entonces, no sé, no recuerdo a quién le contaba, si a profe, por favor, ayer, o al profe Edwin. en este momento, o sea, el 90% de los correos que he contestado ha sido ese. Profe, no entiendo, no sé qué tengo que hacer. Entonces, cuando les digo, listo, aquí es donde aparece nuestra, nuestra oportunidad de desarrollar un ejercicio pedagógico, es porque entiendo en la pregunta, realmente no es que no entiendan. Hay algo detrás. Y mi comunicación con ellos ha sido, es develar eso que hay detrás. Entonces, inicio un desarrollo de preguntarle, bueno, listo, empecemos por el principio. Y esto lo hago, pues, a través de texto, de llamado, lo que sea, pues, el medio que sea para trabajar. Listo. Para ti, ¿qué son las dimensiones culturales? No, para ti, ¿qué son los lugares en internet? No, profe, pues, las páginas, las redes sociales. Listo, bueno, y ahora, la dinámica cultural, ¿qué conoces en tu contexto? ¿Qué encuentras? No, pues, y dan los ejemplos. Listo, ahora, en internet, ¿en dónde ves eso? Ah, profe, pues, es que yo lo veo aquí. listo, seguro les pregunto, ¿necesitabas que yo te dijera esto? ¿O crees que si te hubieras, hubieras leído con un poquito más de atención y más calma, lo hubieras podido hacer por ti mismo? Sí, a eso llega, ¿cierto? ¿cierto? Entonces, ahí es donde aprovecho y podemos aprovechar para decirle, listo, esto te va a pasar de aquí en adelante en todos los cursos, ¿cierto? Te van a dar unas guías y resulta que, y nos pasa a todos. A mí me pasa, y esto es, esto es serio. A mí en la universidad, o sea, en el proceso académico de la escuela, a veces me llegan cosas y resulta que las veo por encima y no entendí, y después voy metiendo las patas. Eso nos pasa a todos. Sí, eso es muy habitual. Entonces, se da la oportunidad de decirle, esto tienes que leer y tienes que relacionar. Además, aquí se te están dando un propósito de formación, se te están dando unas actividades, pero además se te está dando una rúbrica que te dice qué es lo que te va a evaluar. ¿Ya leyó la rúbrica? No, no la he leído. Listo. Entonces, tenemos que hacer eso. Volver, leer, mirar con ojo crítico, mirar y entender con los elementos que nos están dando qué es lo que, qué es lo que vamos a desarrollar. Y nos toca tener la capacidad de arriesgarnos y equivocarnos. Bueno, hay todas las cosas que uno pueda aprovechar, digamos, ese momento para generar ese encuentro pedagógico con el estudiante. Entonces, por eso no, digamos, incluso las guías anteriores del curso, como estaba diseñado antes, eran unas guías gigantescas que buscaban eso, que el estudiante hiciera el paso a paso, hiciera el paso a paso, y no, no, tampoco, tampoco. Entonces, pues nada, es un poquito de más trabajo, pero pues incluso siempre, siempre, a ver, viendo el porcentaje de gente que pregunta esto frente al porcentaje de participación en el curso, pues realmente no es, no es tan grande, ¿cierto? Si ustedes se van a dar cuenta que efectivamente hay mucha gente que hace el ejercicio sin problema, y lo presenta muy bien porque además es muy sencillo, ¿sí? Como dice el ejemplo, o sea, ah, listo, la dinámica económica, no, pues la compra-venta, ah, pues pucha, ¿y en dónde? No, en mercado libre, listo, ¿sí? Ahí ya, ahí ya estuvo. Entonces, digamos que ahí vamos a tener, nada, la oportunidad de hacer cibercultura con los estudiantes que nos, que nos, que nos plantean, pues ese no entiendo, ¿no? Pero, bueno, gracias, profe Mari. Una preguntita. Sí. A ver, una preguntita, profe, en los, en las aperturas de los foros, ¿ustedes manejan, o no sé, infografías de cómo, cómo se realizaría el curso, la unidad, llamémoslo de alguna forma? Eso ya es de autonomía de cada tutor, yo abrí este primer, este primer foro, ¿cierto? Porque pues no estábamos, ¿sí? Pero, ya es cada uno, si hay profesores que dicen, apreciado estudiante, bienvenido, lea con cuidado, con detenimiento la guía, y punto, y ninguna otra, y el propósito ahí es que precisamente que el estudiante se vaya a la guía. Otros, a mí me gusta, pues, a mí me gusta poner y dejar la información suficiente en los foros y meter más. Pero por eso ya depende. Profe, una gran pregunta. De acuerdo entonces a la situación de los estudiantes, y sobre todo los del grupo B, ¿cómo van a sacar las fechas para la evaluación del primer periodo? ¿Cómo van a manejar? Hay una cosa también que ustedes se van a dar cuenta en la agenda del curso, la realimentación. Nosotros tenemos en general, después de que termina una actividad, a partir del día siguiente se cuentan entre 7 y 10 días, a veces 12 días para la realimentación. Ya que ese es el lapso de tiempo que nosotros tenemos para calificarle y realimentarle al estudiante. En esta primera actividad hay otro error de sistemas y resulta que quedó solamente un día. Eso es lo que vamos a revistar. Ahora, frente a la condición especial de este periodo, en que todavía tenemos estudiantes que se están matriculando, la idea es que a partir del 8 de septiembre, ustedes comiencen a calificar a los que ya están. En el momento en que puedan, en el momento en que dispongan, ¿cierto? Entren a calificar a los que ya están y le damos la espera a los demás. O sea, no esperar, por ejemplo, si se amplía el plazo a dos semanas para entregas, ¿cierto? No esperar a que esas dos semanas pasen y ahí sí empezar a calificar a todo el conjunto, sino que una vez ustedes puedan ir calificando, pues, hacerle, además porque eso también nos funciona. Muchas veces tenemos algún tiempo para calificar antes de que se nos cumplan los plazos y a veces no se hace. Y resulta que cuando llegas al final de los plazos, se aprietan las cosas y te vuelve un pido calificar. Eso ahí como una recomendación en lo que es el desarrollo, que es esa dinámica, al menos igual de las actividades. No sé si contesté ahí tu pregunta, profe Jorge. Sí, profe, claro que sí, muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, no, pues, profe, no sé si hay alguna otra inquietud o ya, ahora sí, almorzar, a preparar almorzar. Todo claro, todo claro. De la mística a la mástica. De la mística a la mástica, sí. Yo tengo una duda, director. Sí, señor. Lo que pasa es que a mí la plataforma solamente me está funcionando en versión 3. Solamente. No me aparece el curso habilitado, de hecho, en versión 4. No aparece el curso en versión 4, pero desde la versión 3 puedes acceder. Sí, señor. Ah, listo. Bien. Yo todavía no entiendo muy bien esa migración, qué es lo que implica para ellos internamente, lo que sí veo por el, por el, por la, la práctica y la gestión que he realizado en la, en la plataforma es que igual accede uno a los, a la misma información, al mismo campus, solo que desde espacios diferentes. Ahora, en cada uno de los espacios sí hay unas condiciones particulares. Entonces, mientras en la versión 4 a mí no me aparecen todos los cursos que he tenido antes, no me aparece habilitado, no, solo me aparecen habilitados dos aulas de los cursos. Tengo otro curso de competencias con el INPEC ¿sí? Mientras que en versión 3 sí me aparece todo y puedo acceder a todos los cursos y bueno, acceder a toda la información pues previa. Entonces, hasta ahora es digamos que esa es como la diferencia. Entonces, sí puede, sí, sí, no hay ningún problema. de acuerdo. Sí, pues ya tengo habilitados de los cursos desde el 31 hasta el 66. No sé si se van a asignar más o esos sean los cursos a los cuales debo prestar apoyo. Bueno, eso sí lo puedes revisar si tienes acceso al SOCA y sabes que en el SOCA te dice cuántos estudiantes te van a cargar. Entonces ahí haces, ahí puedes hacer el cómputo y con los documentos que vas a mandar ahora ya ahí haces el contraste. Te das cuenta cuáles, si ya los tienes en realidad todos o hay algunos que hacen falta por aparecer en el campus sobre todo. Muchas gracias. Bueno, profe Mari, yo tengo que visitar otros, mi hijo Ricardo, muchísimas gracias profe, también todos por la participación. Mi mi profe señor. Profe Chamed, muy buenos días. Profe, me queda una una duda el tema de alertas tempranas, ¿sí? Como eso se debe reportar pues a el nacional el tema lo vamos a manejar por cada ¿por cada qué? Te perdimos la señal, profe Jefes. Bueno, ahí si te entendí la idea y todavía estás escuchando pues vamos a pues ya tenemos en todo caso unos indicadores y unos números y pues una información que pues tenemos ya para entregar, ¿sí? En estas alertas tempranas pues precisamente ha sido el tema del campus pues y y el ¿cómo se dice? El funcionamiento del campus pues ha sido bastante incidente. entonces pues ahí ya hay una información que sale ya para la segunda reunión que bueno eso fue algo que me faltó hoy pero igual también irá en irá en un correo o en una información que voy a dar próximamente pues son los días en que nos vamos a encontrar no sé si el miércoles les parezca a los que estamos aquí si el miércoles les parezca un buen día como para proponerlo definitivamente como un día de encuentro se alternaría un día en la mañana y otro día en la tarde o sea que hoy como arrancamos en la mañana la siguiente reunión sería en la tarde son cuatro reuniones cuatro momentos que pues en principio o mínimo pues debemos tener dentro de las las condiciones del desarrollo de las redes de curso entonces les pregunto ¿cómo ven ustedes el día miércoles o qué consideran qué día podría ser para encontrarnos? ¿estás sin micrófono el profe Ricardo? Sí, el miércoles personalmente me parece perfecto Listo pues sí como para proponerlo igual eso siempre pues habrá en días en que se pueda participar y otros a lo mejor no por las mismas situaciones pero bueno entonces listo propondré ese día bueno entonces de nuevo pues un gusto verlos reconocerlos profe Mari profe Jorge ahí quedamos quedamos en conexión estamos ya ya en Skype estamos por todo lado atento entonces a ir resolviendo lo que vaya aconteciendo muy buen día listo profe muchas gracias y hasta luego listo muchas gracias profe muchas gracias que está muy bien gracias compañeros feliz día profe Mari chao chao hasta luego que está muy bien bueno hasta la próxima chao Gracias.